Hola a ustedes, les damos la más cordial bienvenida a este decimoquinto Congreso Internacional de Educación, UNISAN 2022. El día de hoy tenemos a bien compartir y aprender también de nuestra conferencista, la doctora Marisa Pacheco, y me voy a permitir a leer su semblanza. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, maestra en Educación con Especialidad en Tecnologías Aplicadas a la Educación y diplomada en Gestión de Instituciones Educativas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Licenciada en Educación Prescolar por la Escuela Normal María Lavalle Urbina en Cancún, Quintana Roo, México. Diplomada en Formación por la Función de la Asesoría Técnico-Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Asesoría Técnico-Pedagógica en la Educación Básica. Certificada en el Programa de Formación para Tutores Virtuales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y asesor técnico-pedagógico en la Zona 03 de Educación Prescolar en Cancún, Quintana Roo, México. También es docente investigador del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Postgrado SISIP en Cancún. Investigador de la Asociación Especialista de Educación del Estado de Quintana Roo. Catedrático en Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación de Universidad Santander y Universidad Técnileño del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Catedrático en Programas de Licenciatura de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en la Escuela Normal Superior de Cancún, Quintana Roo. Asimismo, es evaluador certificado del desempeño docente y colaborador del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior Ceneval en los procesos de evaluación del desempeño docente en el marco de la Reforma Educativa 2013. Es fundadora y directora general de Asesoría Técnico-Pedagógica Consultores, ponente e integrante del Comité Científico de Diversos Congresos de Investigación Educativa, nacionales e internacionales, revisor de textos académicos e investigaciones para su publicación en revistas arbitradas como EduReview, Internacional Educación, Education and Learning Review, revista internacional de educación y aprendizaje perteneciendo al Global Knowledge Academics, con sede en el Parque Científico de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado diversos de los proyectos de investigación, los cuales se han implementado con éxito y ha realizado publicaciones varias en revistas científicas. La ponencia que nos, la conferencia, perdón, que nos compartirá el día de hoy la doctora se titula Conferencia Central sobre los proyectos en la educación preescolar, su evolución y vigencia. El espacio es suyo, maestra, bienvenida. Un gusto. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Muy buenos días a todos. Gracias. Me permito compartir el material sobre el cual voy a estar trabajando el día de hoy. Me parece que ya está en pantalla. Ya se observa. Gracias. Bien. Perfecto, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para mí estar presente en este cuarto día de actividades de nuestro Magno Congreso Internacional de la Universidad Santander. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes las ideas que he estado analizando acerca del tema que hoy les presento, que son los proyectos en la educación preescolar, su educación y su vigencia. Y la primera pregunta es, ¿por qué hablar de proyectos en educación preescolar? ¿Por qué retomamos este tema el día de hoy? Bien, pues estamos ya todos enterados que en México, y lo señalo porque hay personas de diferentes latitudes en esta sala, en México estamos ante la inminente implementación de un nuevo marco curricular. Ya es inminente, ya lo tenemos muy cerca, y esta implementación representa desafíos, desafíos muy grandes, transformaciones de fondo al sistema educativo, a la educación, a la manera en la cual intervenimos. Y para ello necesitamos prepararnos, necesitamos analizar, reflexionar desde mucho tiempo antes. El tiempo nos está ganando. Y es por ello que he decidido analizar junto con ustedes y compartir mis descubrimientos acerca de un aspecto de la realidad en particular. El método de proyectos o los proyectos, que es una palabra que está sonando mucho. Para ello quiero hacer un pequeño ejercicio muy rápido. Les pido que utilicen la herramienta levantar la mano. Si usted ha trabajado bajo las premisas del método de proyectos en el nivel preescolar, en algún momento de su trayectoria docente, solamente levantamos la mano y yo voy a ir mirando la cantidad de personas que ha tenido contacto con este método. Espero que esté disponible la herramienta, yo asumo que sí está disponible. Muy bien, gracias. Ya veo que comienzan a levantarse las manos y son varias las personas que han levantado la mano. ¿Por qué este ejercicio? El método de proyectos data del plan de estudios de 1992, hace 30 años ya. Muchas gracias a quienes levantaron la mano. Y es muy probable que la mayoría de quienes estamos aquí estuvimos en contacto con ese método, lo implementamos, lo estudiamos, fuimos partícipes de trabajar con él en el aula. Y es por ello que poseemos saberes previos. Y es con base en estos saberes previos que presento el objetivo del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a realizar durante estos pocos minutos que tenemos disponibles? Bueno, valorar la evolución del programa de educación preescolar 1992 y valorar las diferencias y también las implicaciones pedagógicas, psicológicas y sobre todo sociológicas que existen entre la versión 92 y la propuesta curricular 2022, entre la cual destaca el trabajo por proyectos. Pero ¿para qué queremos hacer esta valoración? Pues para contar con una base que nos permita incursionar críticamente en el análisis del marco curricular y en el programa de educación preescolar de la nueva escuela mexicana. Es decir, tener más elementos para continuar estudiando, para continuar leyendo e ir teniendo un enfoque propio acerca de lo que nos espera y todo lo que está por venir. Tenemos tres puntos en nuestra agenda. Hablaremos rápidamente acerca de los programas de educación preescolar en México. Posteriormente revisaremos el programa de educación preescolar de 1992 y las características del método de proyectos. Y finalizaremos con la caracterización del programa de educación preescolar 2022, lo que tenemos hasta ahora, el trabajo por proyectos. ¿Qué es lo que sabemos de la educación preescolar en México? Bueno, que existe en nuestro país desde principios del siglo XX, 1901, 1902, 1903. Los autores difieren, sin embargo, en este rango de tiempo es cuando surge en nuestro país la educación preescolar. Desde entonces, el centro ha sido el alumno, bajo diferentes enfoques, por supuesto, pero siempre al centro el niño. Los enfoques fueron en un principio asistenciales y de cuidados. Después, posteriormente comenzamos a hablar de instruir al niño, de educar al niño. Años más tarde, con el avance de las ciencias de la educación y las teorías psicopedagógicas, comenzamos a comprender que teníamos que atender áreas del desarrollo, ejes del desarrollo, el desarrollo completo e integral. Después comenzamos a hablar de atender sus intereses y necesidades. Y durante muchos años previos al día de hoy, estuvimos desarrollando competencias. Sin embargo, ahora se pretende que los niños aporten soluciones. Aporten soluciones al contexto. Los niños de educación preescolar. Para mí ha sido muy importante observar el cambio en el enfoque desde los primeros años, cuando únicamente les dábamos asistencia y los cuidábamos, hasta la actualidad en las cuales los niños de educación preescolar son considerados seres capaces de aportar soluciones al contexto. Y esto es muy importante. Tenemos una línea del tiempo. Desde 1979. Solamente es enunciativa, no puedo profundizar en ella, porque el tiempo es muy breve. Pero en 1979 se utilizaba el método de Crowley, los famosos centros de interés. Y la fundamentación psicopedagógica era por áreas del desarrollo. Se trataba de que el docente organizara y diseñara sistemáticamente actividades de estimulación de cada una de esas áreas. Posteriormente, en 1981, se dieron a conocer las unidades de trabajo. El enfoque psicogenético de este programa apostaba por el desarrollo integral y los ejes del desarrollo de la luz. Se trabajaba por unidades y se diseñaban situaciones. Y el trabajo colectivo comenzaba a incorporarse y aparecer en el quehacer docente. En 1992 aparece el método de proyectos. Este método se trabajaba a partir de cuatro dimensiones del desarrollo bajo un enfoque globalizador y comenzábamos a hablar de aprendizaje significativo. Los proyectos se suponía eran la más alta expresión del trabajo colectivo en el aula. Posteriormente, en el tramo entre el 2004 y el 2017, la educación estuvo bajo un enfoque competencial. Algo de lo que muchos que nos encontramos en esta sala conocemos y hemos trabajado alrededor de este enfoque. Trabajamos en preescolar bajo la visión de seis campos formativos que describen el desarrollo del educando. Tenemos propósitos como la misión de la educación preescolar, se organiza por competencias el programa y diseñamos situaciones didácticas conocidas como un conjunto de actividades que articulamos a través de diversas modalidades de trabajo. El punto de partida siempre son las competencias y la evaluación es presuntamente formativa. Dejo la palabra presuntamente en el aire. Y finalmente, la propuesta 2022 nuevamente nos sugiere el trabajo por proyectos. Continuaremos teniendo los campos formativos como la base del conocimiento de cómo el ser humano aprende, pero estamos hablando entonces de enfoques relacionados con la pedagogía de la comunalidad, modelos de educación emancipatoria, la pedagogía crítica y el enfoque del pensamiento complejo. Cuestiones que voy a abordar un poco más adelante. Podemos ver entonces este gráfico en el cual encontramos dos grandes hitos en el tiempo. Y la voz del educador en estos días que pregunta, entonces, maestra Marisa, ¿volveremos a planear por proyectos? ¿Va a ser igual? Porque yo ya lo había realizado y me parece que estoy preparado para hacerlo. Sin embargo, es, pues, menester del día de hoy, revisar a 30 años del método de proyectos de 1992, ¿cuáles son las diferencias y similitudes que existen con el proyecto de 2022? ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas, psicopedagógicas y sociológicas de este nuevo proyecto? Sobre todo, implicaciones sociológicas. Me gustaría, yo espero que ustedes estén tomando nota de estas palabras clave que voy señalando con mucho énfasis, porque son aquellas palabras que a manera de glosario ustedes después pueden investigar y pueden profundizar en ellas cuando se encuentren fuera de esta conferencia. ¿Cuál es el primer paso importante en este análisis? En este análisis comparativo que el educador hace, la no sustitución. Ese es el primer paso. He estado comentando con educadores, no intentes sustituir un término por otro. No intentemos este ejercicio que nos ha sucedido a través de diferentes reformas de decir, en este modelo se llaman competencias, pero en el otro solamente cambia el nombre. Es lo mismo, pero ahora se llaman ejes, ahora se llaman unidades, ahora se llaman campos. No intentemos hacer un ejercicio de sustitución, porque en este caso no hay manera de realizarlo. Tenemos una transformación de fondo ante nosotros. Desaparece las competencias, desaparecen los aprendizajes esperados y vamos a trabajar en torno a otros elementos curriculares. Complejos de comprender, sí, pero no imposibles si lo hacemos desde un análisis y desde una perspectiva científica y crítica del asunto que nos atañe. Bien, vamos entonces a revisar los fundamentos del programa de educación preescolar de 1992. Encontramos fundamentos psicológicos y psicopedagógicos, sobre todo basados en el enfoque psicogenético de Jean Piaget. En 1992 se propuso un enfoque globalizador de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía ciertas características muy particulares. Entre ellas partía de las experiencias y los intereses de los niños. El desarrollo se caracterizaba a través de cuatro dimensiones y las cuatro dimensiones debían ser miradas como una integralidad. El ser humano se desarrolla de forma integral y no por dimensiones del desarrollo separadas. A esto también se refiere el enfoque globalizador. El programa proponía áreas, espacios en el aula y bloques de juegos, actividades, pero debían ser vistas solamente como herramientas para conocer algún aspecto de la realidad que se estuviera estudiando a través de los proyectos. Dentro de esta fundamentación psicológica comenzó a surgir el término aprendizaje significativo. Pero en aquel entonces, estamos hablando de hace 30 años, hacía referencia únicamente a las actividades en las cuales existía una intensa actividad mental que propiciaban que el alumno fuera construyendo el conocimiento tal como señala Piaget. En cuanto a la fundamentación axiológica y teleológica, es decir, cuál era la visión filosófica de este programa, cuál era el tipo de alumno que deseábamos formar, pues encontramos que se pretendía que el alumno resolviera problemas en los cuales se enfrentara a la autonomía y desarrollara su identidad personal. Se promovía el trabajo colaborativo para un fin común y finalmente, como fundamento antropológico, es decir, los métodos, medios y formas empleados, pues precisamente es cuando se nombra el método de proyectos con el juego como catalizador más importante, la investigación como la novedad en el aula y las diversas formas de participación de los alumnos y el maestro. Y se daba entonces el inicio de una evaluación formativa en las actividades de cierre de proyecto, de cierre del día de trabajo, en las cuales se necesitaba hacer una reflexión y una apuesta en común de lo logrado. Estos fueron los primeros pasos en cuanto al método de proyectos hace 30 años. ¿Qué es lo que sucede actualmente? ¿Con qué nos estamos encontrando en esta propuesta del marco curricular 2022? Encontramos dentro de la fundamentación una pedagogía de la comunalidad. Recuerden anotar palabras clave. Modelos de educación emancipadora y pedagogía crítica. ¿A qué se refieren estos enfoques? Se refieren a que la educación es la vía para la formación de un ciudadano autónomo. Encontramos que los modelos de educación emancipadora pretenden empoderar al alumno, desarrollar en él autonomía, que sean capaces de cuestionar, de desafiar, y sobre todo, señala la pedagogía crítica, que sean capaces de proponer para vivir bien y para mejorar el contexto que les rodea. En cuanto al enfoque socioformativo, que también tiene cabida dentro de la fundamentación, encontramos que en el enfoque socioformativo se le da valor al ser humano no por la cantidad de conocimiento que acumula, sino por la aplicación que hace de este conocimiento para resolver problemas con dos características, en colaboración y que tengan un beneficio social. Y finalmente, cuando revisamos el sustento, que tiene que ver con el pensamiento complejo, encontramos que este pensamiento es aquel que se niega al saber parcelarizado. Se niega a aislar los objetos de estudio según su naturaleza y es entonces que encontramos este cambio en el cual tendremos que estar trabajando por campos de formación y no por asignaturas. En cuanto a la parte práctica, una de las principales actividades que se pretenden favorecer son sobre todo el diálogo, la investigación, por supuesto, y diversas formas de participación de no solo del alumno y del maestro, sino de todos los actores implicados. alumnos, maestro, padres de familia, el contexto que rodea la escuela, la comunidad completa. Una característica importante es que el diseño de los proyectos van a partir de la realidad y las problemáticas del contexto. Se deberá propiciar un trabajo colaborativo para resolver estos problemas y, por supuesto, tendremos que favorecer y fortalecer la evaluación formativa en el aula. Garantizar procesos de metacognición en los cuales los alumnos revisen su pensamiento, revisen cómo llegaron al punto en el cual nos encontramos y, además, garanticemos la retroalimentación como un elemento vital para la mejora. Será muy importante tomar en cuenta la vinculación con organizaciones e instituciones de la sociedad en la cual está inmersa la escuela, ya que los proyectos tienen estas características particulares de parten de la realidad en la cual esta realidad es un motivo de aprendizaje, pero al final del proyecto tendremos que haber aportado a la solución de aquella problemática que fue nuestro punto de partida. Encontramos, entonces, muchos desafíos, un tremendo proceso de transformación educativa, no de pequeños cambios. Cambios hemos tenido mucho a lo largo de estos años, desde 1979. Estamos hablando de transformación de la educación, del sistema educativo, de las autoridades educativas, por supuesto, de los docentes. Si el docente no se transforma, la reforma no ocurre en las aulas. De la formación inicial, de la formación continua, de los alumnos y de los actores sociales para poder contar con la colaboración de cada uno de ellos en el logro de estos proyectos. Pero, ¿cuál podría ser el mayor desafío? Y me voy muy rápido porque tengo cronómetro en mano. ¿Cuál podría ser el mayor desafío? La operacionalización en el aula de este marco curricular. El trabajo por proyectos. ¿Tendremos que hacer un friso? ¿Tendremos las mismas etapas? No, no. Si bien hay muchas características similares entre el 92 y la propuesta actual, el diseño es diferente. Partimos de la realidad como objeto a conocer y estudiar. Esto es vital. Saber que el entorno inmediato que rodea a nuestros alumnos va a ser el punto de partida para los aprendizajes. Esto a partir de tres elementos esenciales. La realidad, el problema y finalmente el abordaje disciplinario que podamos hacer a los profesionales de la educación de esta realidad. Podemos ver aquí más adelante de qué se trata de observar y seleccionar alguna problemática de la realidad. Tendremos que ser muy reflexivos. ¿Para qué? Para convertir esa realidad en un problema u objeto de estudio. Y quienes hacemos investigación sabemos cómo plantear un problema. Lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. ¿Para qué? Para finalmente cuestionarnos ya que hemos planteado el problema cómo abordarlo desde diferentes campos o disciplinas en una relación interdisciplinar por supuesto. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Observar y seleccionar algo de la realidad en preescolar puede ser el parque vecino a la escuela y su contaminación. Es lo que observo. Un parque sucio lleno de basura ha estado ahí por años. Posteriormente debemos convertirlo en un problema y en un objeto de estudio y cómo lo hacemos los investigadores. ¿Cómo planteamos un problema a los investigadores? A través de una pregunta. Cada uno de nosotros en sus investigaciones hemos planteado una pregunta que generalmente responde a cómo contribuir a esto que estamos planteando. Cómo contribuir a disminuir la contaminación del parque vecino. Sabemos que esto nos va a llevar a detonar preguntas científicas y tareas de investigación que van a guiar el desarrollo de nuestro proyecto. Tendremos que pensar en el trabajo de colaboración de todos los actores, los niños, los padres de familia, las personas que limpian el parque, las organizaciones encargadas de dar mantenimiento a ese parque porque tendremos que incluirlos para poder dar solución a final de nuestro proyecto y un aporte a la comunidad. Ese parque se convirtió primero en el motivo de aprendizaje para mis alumnos y posteriormente en el objeto que va a recibir una solución a la problemática. Tendré que preguntarme cuáles son los saberes necesarios que se pueden construir en cada campo a través de este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Mayor autonomía, pensar y aprender por sí mismo, ser críticos, construir la capacidad de decidir. Las dos últimas de la derecha me encantan. Capacidad de investigar, imaginar y cuestionarse y algo que nos acerca mucho más a la ciencia, la capacidad para detectar problemas del entorno y contribuir a su solución a través de la investigación y el trabajo colaborativo. Dejo aquí como el gran desafío porque creo que es a lo que nos vamos a enfrentar cuando tengamos el papel en blanco para hacer la planeación. cómo encontrar el problema que articule nuestra clase y después cómo diseñar el proyecto. Sobre la mesa quedan estas conclusiones para que cada uno de ustedes se las apropie. ¿Qué conocimientos y habilidades necesito reforzar para intervenir en este nuevo modelo? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo investigar? ¿Qué ejercicios personales tengo que implementar para una mayor comprensión del nuevo programa? ¿Y las instituciones de cambio tiene el nuevo programa para mi práctica docente? Por aquí encontramos alguna bibliografía recomendada y muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta por este medio y a las preguntas también. Muchísimas gracias doctora Marisa sin duda siempre abriéndonos el panorama. Por aquí tenemos en el chat una pregunta del maestro Jorge Atocha Quintalpech nos dice doctora Marisa ¿considera prudente un nuevo modelo educativo en estos momentos de pospandemia? ¿Qué haría falta antes de implementarlo? Totalmente. Totalmente lo considero necesario creo que hay un antes y un después de la pandemia. El mundo cambió nuestros alumnos cambiaron los estilos de recepción de la información los estilos de procesamiento de la información cambiaron y no solo en ellos en cada uno de nosotros. Hay muchos ejemplos que podría dar al respecto pero es poco el tiempo entonces definitivamente una transformación es necesaria y me encantaría que ustedes pudieran averiguar la diferencia entre cambio y transformación y por qué señalo tanto esta palabra transformación. Entonces en respuesta a la primera pregunta lo considero totalmente necesario. ¿Qué necesitamos? En primera necesitamos muchísima actitud muchísima proactividad los docentes para tomar estos documentos que ya están disponibles. De meses a la fecha he estado investigando leyendo escuchando conferencias hace unos días el doctor Díaz Barriga decía he dado conferencias en donde pregunto ¿quiénes ya leyeron la propuesta curricular? Y las manos no se levantan. La gente no lo ha leído y dicen es que no nos han entregado el documento. El documento está disponible en internet y yo creo que necesitamos para una verdadera transformación primero esta transformación personal para hacer unos mañana lo plantearé en el panel para ser unos profesionales de la educación que tiene ciertas características y poder enfrentar todos estos desafíos fortalecer nuestras habilidades fortalecer nuestros saberes no podemos quedarnos con lo que tenemos para el cambio pero definitivamente es necesario para la transformación repito mejor dicho y aquí en el chat vemos muchos comentarios felicitándola por esta conferencia que es muy clara la explicación y aparte se van motivados nos dicen por aquí si alguien tiene alguna duda tenemos tiempo para una duda más nada más alza la manita y con gusto le damos el espacio para hacer la pregunta ¿alguien? ¿alguna duda? ¿algún comentario? Comentarios estoy mirando el chat también muchas gracias por sus por sus comentarios por aquí hay alguien que hacía una pregunta de César Hernández me parece ¿no? ¿hay un verdadero acompañamiento en este proceso? no tiene signos de interrogación pero yo quiero asumir que es una pregunta ¿hay un verdadero acompañamiento? hasta ahora no no hay algún modelo en el cual podamos saber con certeza quiénes nos van a acompañar cómo nos van a acompañar cuáles van a ser las estrategias para hacer para analizar esta información entre los implicados quiénes van a ser los responsables la CEP ha estado dando algunos pasos que yo consideraba inseguros al principio no hay información acerca de estas reuniones que se estuvieron haciendo estas reuniones nacionales y diálogos nacionales no nos llega la información a todos los profesores de repente nos enteramos que está sucediendo y a veces nos preguntamos bueno ¿y cómo puedo hacer para participar? ¿en dónde me inscribo? yo quisiera estar en esas reuniones y en esos diálogos eran pasos inseguros sin embargo a partir de la semana pasada yo comencé a vislumbrar un poco más de seguridad en las acciones que está implementando la secretaría con esta conferencia que impartió el doctor Díaz Barriga que a mí me pareció maravillosa sin embargo aún estamos hablando de generalidades de un programa en construcción el mismo doctor Díaz Barriga asume que hay cuestiones pendientes pero considero a título personal que quienes estamos más cerca de los procesos de asesoría y acompañamiento los supervisores los asesores técnico-pedagógicos y los directores tendríamos que estar ya sentados a la mesa por ejemplo en nuestra propia zona escolar para comenzar para platicar y dialogar cómo vamos a acompañar a los maestros en el proceso de qué manera vamos a compartir la información cuáles van a ser los momentos en los que se les entreguen los datos y podamos poner sobre la mesa todas las reflexiones porque si esperamos a que venga una estrategia con hora y fecha desde arriba yo creo que el tiempo nos va a ganar y ya nos está ganando yo les invito que si son directores asesores supervisores siéntense por favor a la mesa y diseñen un plan de intervención pónganle hora pónganle fecha pónganle acciones precisas para ir comunicando pues todos estos datos y esta información excelente doctora yo creo que coincido con usted la tarea más grande la tiene el docente de irse informando ir aprendiendo desaprendiendo y nuevamente aprender o reaprender en el camino muchas gracias por su participación así es muchísimas gracias yo solamente tomo últimos 30 segundos de verdad les invito a leer muchísimo sobre la filosofía de este marco curricular todas estas la pedagogía crítica el enfoque de la comunalidad es muy interesante lleva mucho tiempo yo aún estoy intentando integrar estos nuevos saberes pero debemos hacerlo es el punto de partida para lograr una mejor comprensión gracias 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 todos todos los saberes que nos comparten vamos a dar inicio ahora sí a la explicación de los ponentes del día de hoy en este taller y la primera maestra es Verónica Bucio Orozco me pareció verla hace un momento por aquí maestra está aquí les recordamos mantener los micrófonos apagados ok maestra adelante el título de la ponencia de la maestra es metodología de implementación del modelo de enseñanza aprendizaje del inglés desde la lectura comprensiva gracias adelante maestra el espacio es suyo buenos días ¿es visible? claro que sí maestra gracias el nombre es correcto metodología de implementación del modelo didáctico de enseñanza aprendizaje del inglés desde la lectura comprensiva en preparatoria esto que queda con las siglas MODEDI su servidora Verónica bucio este trabajo es una ponencia por supuesto descriptivo explicativa de los avances que llevamos en esa metodología de implementación con respecto a la investigación en curso que se realiza que es precisamente el modelo didáctico de enseñanza aprendizaje del inglés desde la lectura aplicado en preparatoria esto se conduce a lo largo del doctorado en ciencias de la educación con apoyo de docentes directivos por supuesto de la universidad Santander y resulta de la investigación de las clases y del trabajo individual la exposición se realiza con el propósito de facilitar la comprensión de los aportes prácticos y establecer los lineamientos para la implementación con respecto al problema de investigación encontrado en ese centro educativo que os he observado hasta ahora hay una carencia importante de una metodología didáctica para formar bachilleres sobre todo en el área del segundo idioma que es el inglés como lengua extranjera eso afecta la enseñanza aprendizaje del mismo y se traduce en una baja calidad educativa es por eso que hay poca comprensión de contenidos se pierde la continuidad no hay memorización entre otros problemas así es como se desea conocer de qué manera se puede mejorar ese proceso de enseñanza aprendizaje del inglés desde la lectura comprensiva y cómo es que sería la metodología de su aplicación en cuanto al tema central pues nos atañe esa búsqueda de ese modelo didáctico que explique la manera en la que la lectura comprensiva puede mejorar ese proceso de enseñanza aprendizaje para que se convierta en algo desarrollador realmente así como la indagación de la metodología apropiada para su implementación tanto general como particular en la escuela objeto de estudio y así llegamos a las preguntas de investigación cómo se podría progresar en la enseñanza del inglés en bachillerato desde la lectura comprensiva cuál sería su metodología de implementación en general y particular para la preparatoria nuestra investigación entonces tiene como objeto un modelo didáctico que permita mejorar ese enseñanza aprendizaje de ese proceso que es el inglés en el área de preparatoria vista desde la lectura comprensiva y entonces se dará a conocer la forma de implementarlo la pregunta entonces queda como lo siguiente cómo implementar a partir de esa estrategia integrada que realice aportes teóricos metodológicos a ese proceso un modelo integrador de formación de estudiantes de bachillerato para la mejora de la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva en inglés y así nuestro objetivo sería determinar mediante el diseño de esa estrategia metodológica integrada y su implementación los aportes prácticos del modelo de formación propuesto para la enseñanza aprendizaje del inglés desde la lectura comprensiva en preparatoria en cuanto al modelo y la propuesta se puede resumir en las siguientes ideas científicas sus entradas serían la lectura comprensiva la comunicación y el aprendizaje desarrollador del inglés los principios en los que se basa la socialización planeación aplicación y evaluación competencial las etapas prelectura prelectura lectura y post lectura cada una con su planeación ejecución y evaluación los componentes personales por supuesto los estudiantes los docentes padres y directivos los no personales problema objeto objetivo métodos medios y formas así como la evaluación la estructura que surge a partir de la propuesta es una nueva coordinación de inglés y la salida son los estudiantes y su competencia en materia de lectura comprensiva y de comunicación en inglés entonces el constructo personal al que se llega es la representación fundamentación y sistematización didáctico científica de la forma en que los docentes pueden mejorar la lectura comprensiva del inglés en esta área que es preparatoria en este nivel este modelo de enseñanza de aprendizaje del inglés desde la lectura comprensiva modedil que se propone se puede definir entonces como la representación o construcción de la forma en que esta lectura comprensiva junto con sus componentes y estrategia de implementación puede ser el punto de partida para mejorar la problemática existente en la enseñanza aprendizaje del idioma entonces mientras desarrollan habilidades de lectura comprensiva en inglés los estudiantes pueden dominar más rápido el idioma y sobre todo adquirir mejor y más fácilmente la comunicación en esta lengua para que sus procesos de aprendizaje en verdad sean desarrolladores nuestro modelo hasta ahora queda así todo esto todavía está en desarrollo y en proceso de mejora pero es lo que se ha llegado las entradas se representan como un es un círculo concéntrico porque todo se relaciona y es de dentro hacia afuera donde comenzamos con las entradas mencionadas la lectura comunicación y aprendizaje y caminamos hacia los componentes no personales que es la socialización y aplicación los proyectos el trabajo colaborativo entre otras formas métodos y medios y los componentes personales que se mencionaron los principios etapas la estructura y las salidas y el impacto que tiene este modelo así es como nos queda la representación el objetivo general entonces de nuestra estrategia es que mediante la exposición y la argumentación se pueda fundamentar caracterizar y explicar esta metodología de implementación los aportes tanto teóricos como los agonos prácticos que tiene la investigación en curso para facilitar la comprensión y la aplicación como punto de partida por supuesto se ha realizado un análisis FODA que como sabemos presenta fortalezas oportunidades debilidades y amenazas basados en la propuesta de Riquelmeleiva y bueno aquí se encontraron bastantes en cada área pero lo que destaca por ejemplo en las fortalezas es que tiene una aplicación importante para aumentar vocabulario simplificación de la enseñanza aprendizaje favorece la motivación facilita la memorización y comprensión y hay una posible interdisciplinariedad en las debilidades pues es que se puede favorecer más unas habilidades del idioma que otras si es que no se aplica correctamente precisa trabajo de selección de textos y contenidos puede abusarse del texto desvirtuando el valor de la lectura entre otros en las oportunidades está la misma metodología gracias y bueno es aplicable en distintos niveles educativos tanto de educación bilingüe como bicultural las amenazas pues son la resistencia al modelo el posible desinterés hacia la lectura entre otras cosas así seguimos con los aportes teóricos que serían en sí mismo el concepto y definición del modelo las normas de importancia y su implementación los principios la modelación y representación del objeto sus componentes e ideas los sistemas teórico metodológicos y en cuanto a los aportes prácticos tenemos principalmente cuatro propósitos el primero sería crear y desarrollar una propuesta de profesionalización docente que se materializan el producto de un taller de didáctica de la comprensión lectora en inglés para docentes después el segundo sería integrar los métodos medios y formas de esta propuesta y se materializa en el ejemplo práctico de planeación didáctica el tercero sería proponer actividades que permiten evaluar y evidenciar ese aprendizaje desarrollador y se transforma en un diseño instruccional de proyectos y finalmente es una demostración de la forma de realizar la programación del proceso docente educativo que llega a ser el producto de un compendio de actividades de aprendizaje constructivista todo esto ataca la problemática encontrada porque se enfoca en el proceso de enseñanza que a su vez mejora el proceso de aprendizaje y se basa en métodos medios y formas probados científicamente a partir de hallazgos que surgen del diagnóstico de la investigación documental y trabaja mediante la modelación la teoría de la planeación didáctica y curricular entre otras hasta aquí nuestra propuesta gracias por la atención espero que haya quedado claro y si hay algún comentario o pregunta con mucho gusto muchísimas gracias maestra verónica alguien tiene alguna duda algún comentario para enriquecer el trabajo de la maestra verónica recuerden que pueden escribir estos comentarios y estas dudas en el chat mientras tanto maestra una duda que me gustaría expresarle de qué manera usted enfoca esto a un nivel educativo pero de qué manera este proyecto que usted bien nos plantea puede adecuarse a diferentes contextos o a diferentes niveles educativos como está basado en el desarrollo curricular en la teoría de la didáctica en el aprendizaje basado en proyectos entre otros fundamentos eso es independientemente de la edad y del nivel que se puede trabajar aparte del proceso de lectura lo que sí es necesario es que los niños ya conozcan este proceso por lo menos a lo mejor desde un preescolar donde ya conocen ellos algo silábico desde ahí es factible aplicarlo porque se puede escuchar historias se puede compartir se puede socializar el conocimiento hasta el nivel pues de posgrado por supuesto muy bien el maestro Salvador Rodríguez nos dice ¿cuál es el principal obstáculo que se podría encontrar en esta extraordinaria técnica innovadora? Gracias pienso que el problema es precisamente esta deficiencia que tenemos como cultura como sociedad como continente de lo que es la lectura en sí como proceso comprensivo nosotros tenemos que desarrollarla primero y a partir de la lengua materna para que entonces podamos avanzar a utilizarlo y aplicarlo en la segunda y demás lenguas entonces creo que esa es una pata de la que cogeamos que sería una de los retos a los que hay que enfrentarnos primero por supuesto y a partir pero se ha encontrado en las investigaciones que va de la mano que si yo desarrollo habilidades lectoras y competencias lectoras en una lengua en este caso con este proyecto en el inglés son transferibles a la lengua materna porque son habilidades de vida entonces esa es una parte interesante y es una de las fortalezas gracias por sus preguntas muchísimas gracias maestra verónica yo creo que sin duda es una gran aportación para el área de inglés y como bien dice que tiene un efecto secundario en lengua materna muy bien maestra muchas gracias excelente trabajo vamos ahora y a continuación con la maestra Sonia Álvarez Peralta que igual me pareció verla hace unos segundos por aquí maestra Sonia sí buenos días buenos días doctoras y compañeros en primer lugar quiero pedirle disculpas porque tengo problemas con mi compo y no puedo encender lo que es la cámara pero de igual yo voy a compartir con ustedes mi tema adelante no se preocupen voy presentando el título de su ponencia es el proceso de enseñanza aprendizajes para el desarrollo del lenguaje en los estudiantes del subnivel de inicial 2 en la escuela oriente ecuatoriano en estudiantes del subnivel de inicial 2 en Ecuador adelante maestra sí este es el título proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del lenguaje en los estudiantes del subnivel 2 en la escuela oriente ecuatoriano en Ecuador como introducción a mi tema tenemos el proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en el comportamiento humano no es de extrañar de extrañar extrañarse que la enseñanza y aprendizaje del lenguaje sea uno de los más o sea sea uno de los temas de más más sobresaliente en la educación formal toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las artes del lenguaje ya que no se puede prescindir de esta para comunicar pensamiento o impartir conocimiento podemos decir que las dificultades del lenguaje en la etapa escolar sin lugar a duda constituye un problema de adaptación al medio escolar social que se ve afrontado por los maestros padres de familia y la sociedad o sea nosotros como maestros debemos afrontar toda esta situación que se nos que se nos viene con los niños en nuestra institución educativa aquí tenemos lo que es la importancia para mí compartir este tema con ustedes es una gran satisfacción ya que por medio de ella puedo manifestar el problema del desarrollo del lenguaje en los estudiantes soy docente trabajo con niños de iniciales de cuatro años en todos los años que llevo trabajando siempre he observado en muchos de ellos la dificultad que tienen en su comunicación por esta razón fue mi gran motivación a realizar este tema investigativo esta investigación trata de la comprensión del lenguaje y la resolución del problema en mis estudiantes comprender las emociones que es el vehículo fundamental para su interacción social en cada uno de ellos para el establecimiento de relaciones sociales y el desarrollo de la afectividad sabemos que el lenguaje es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del niño en Ecuador en el cantón el empalme provincia del Guaya en la escuela oriente ecuatoriano en el subnivel dos existen dificultades en el lenguaje de los estudiantes en la cual me llevo como maestra a realizar esta investigación para fortalecer el desarrollo del lenguaje de aquellos alumnos mediante el sistema de estrategia lúdica que me permita a mí contribuir a la calidad educativa de aquella institución educativa aquí tenemos lo que es la necesidad de la investigación desarrollar un sistema de estrategia lúdica para fortalecer el desarrollo de la dificultad del lenguaje de los estudiantes del subnivel dos de esta manera podemos despertar en cada uno de ellos el interés por el estudio mediante estrategia lúdica facilitando cada vez la motivación de cada uno de ellos por su aprendizaje logrando aumentar sus destrezas y habilidades en su rendimiento escolar este sistema de estrategia lúdica debe de ser realizado mediante un proyecto de investigación que se que se concebirá al respecto y así proporcionar solución al interés y motivación en los estudiantes de la institución educativa aquí tenemos lo que es el objetivo de la investigación desarrollar un sistema de estrategia lúdica para el proceso de enseñanza aprendizaje del lenguaje en los estudiantes del subnivel dos de la escuela de educación básica que me permita su implementación mediante un proyecto en la escuela oriente ecuatoriano de por ejemplo aquí tenemos lo que es la justificación conceptual yo voy a hablar de lo que son los conceptos particulares y relacionales aquí tenemos por ejemplo el proceso de enseñanza desarrollo del lenguaje y el proceso de aprendizaje proceso de enseñanza según Piaget mostraba el interés o sea en la teoría de Piaget él mostraba interés en la evolución del ser humano y cómo adquiere su conocimiento desde niño en resumen la teoría de Piaget se basaba en ciertos aspectos como la maduración biológica y el desarrollo que se produce atendiendo a las diferentes etapas y edades por las que atraviesa el niño tuvo clara la concepción desde el principio cuando mencionó que los niños eran exploradores que necesitaban investigar y experimentar lo que había a su alrededor para conocer y dar sentido a lo que le rodeaba analizando la teoría de Piaget determina que la evolución del niño va enlazada con el conocimiento que adquiere basado en la experiencia de su círculo social y educativo aquí tenemos lo que es el desarrollo del lenguaje según la teoría de Vygotsky aquí voy a referirme a lo que es la teoría de Vygotsky se centra en el pensamiento el lenguaje la memoria y el juego del niño que aprende de acuerdo la interacción social esto quiere decir en el ambiente donde se relaciona cada niño la cultura en la que nace y la sociedad en la que se ve envuelto todo esto son factores de mucha importancia para el desarrollo cognitivo del niño se puede determinar que el desarrollo intelectual de los niños está influenciado en gran parte por el ambiente social en la que se ve envuelto el niño proceso del aprendizaje el aprendizaje cognitivo de Auxube aquí voy a hablar de Auxube manifiesta que existe una relación entre el nuevo conocimiento y la estructura cognitiva esto quiere decir que la estrategia de enseñanza y el aprendizaje significativo favorece tanto en el estudiante como en los docentes enseñar se puede decir que es transmitir conocimiento y aprender es adquirir los conocimientos y desarrollarlo conceptos factuales singulares del objetivo de la investigación aquí voy a mencionar lo que es la teoría de Montessori el método de Montessori se basa en el respeto por el niño y su capacidad de aprender manifiesta que el maestro ejerce una figura de guía para los niños que potencia y propone desafío logrando que los estudiantes sean participantes activos de su enseñanza y aprendizaje puedo deducir que el método Montessori hace énfasis en la capacidad del niño y poder captar y resolver sus ideas correlacionando el conocimiento innato con el adquirido por último tengo lo que es las conclusiones la dificultad del lenguaje en los niños conduce a la pérdida de una autoestima e impide un buen desempeño en la enseñanza aprendizaje debido a la dificultad del lenguaje los estudiantes del subnivel 2 no han optimizado los aprendizajes requeridos esto es todo lo que tengo muchas gracias muchas gracias maestra Sonia si alguien tiene alguna duda alguna pregunta comentarios por favor lo podemos expresar en el chat mientras tanto quisiera externarle una cuestión para que usted nos pueda compartir cuál es el reto que tienen los docentes de este nivel para lograr el desarrollo de estos estudiantes en cuanto al aprendizaje del lenguaje es un gran reto la verdad que hay que tener en primer lugar como docentes de inicial nosotros los docentes tenemos que tener mucha paciencia porque si bien es cierto trabajamos con niños muy pequeñitos y ellos si tienen muchas dificultades de lenguaje ya que en casita a veces las mamitas no nos ayudan con esa con esa actividad se puede decir en lo que es la desarrollo del lenguaje por ejemplo nosotros podemos ayudarlo en la escuela se lo puede ayudar con lecturas de cuentos lecturas con pictogramas músicas infantiles para desarrollar en cada uno de ellos el lenguaje muy bien yo creo que el reto entonces es que el docente inove en las estrategias y busque de cierta manera como motivar al estudiante de inicial a adentrarse a esta cuestión del lenguaje muy bien una última cuestión de qué forma los docentes de inicial pueden mejorar su práctica qué recomendaciones les daría usted bajo la investigación que realiza para mejorar su práctica y motivar precisamente a los estudiantes a lograr esos aprendizajes que usted menciona motivarlo por medio de juegos por medio de lectura de cuentos como le dije anteriormente lectura de cuentos de pictogramas todo eso nos ayuda a nosotros los docentes a poder conllevar esta dificultad de lenguaje en los estudiantes muy bien maestra por aquí estamos viendo en el chat muchos buenos comentarios por su excelente participación su explicación y el trabajo que está realizando muchas gracias maestra gracias a usted y a ustedes compañeros vamos ahora con la maestra Ana María Borja Andrade se encuentra por aquí la maestra Ana María me pareció verla hace unos segundos la maestra Ana María Borja muy buenos días doctora Elizabeth Anita Borja presente igualmente agradeciéndole primeramente a nuestro padre celestial por permitirnos un día más de estar aquí conjuntamente con mis compañeros maestrantes en estas ponencias muy fructíferas y maravillosas que cada día a nosotros los docentes nos alimentamos me permite compartir mi presentación adelante mientras lo hace voy presentando el título de su ponencia gracias el título es estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura en la modalidad virtual de los estudiantes de tercero y cuarto año que permita su implementación de un proyecto en la unidad educativa 5 de octubre en el cantón Echandía provincia de Bolívar Ecuador adelante maestra el espacio es suyo me confirma doctora elizabeth si se ve mis guías ya ya se ven sus diapositivas y si está en tamaño máximo no no está en modo presentación ya ahora sí adelante maestra ya bueno igualmente no pedile mil disculpas por haber cerrado la cámara en este sentido para que sea más concentrado la exposición bueno primeramente manifestar que soy parte de la universidad Santander soy parte de una universidad en la cual me da mi espacio y mi tiempo el tema de mi ponencia en sí como le manifestaba la doctora elizabeth es la estrategia didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en la modalidad virtual de los estudiantes de tercer y cuarto año de educación general básica para el OV del subnivel elemental que permite su implementación a un proyecto en la unidad educativa 5 de octubre en el cantón Echandía provincia de Bolívar Ecuador autora aspirante a maestría Ana María Borja Andrade maestría en educación e investigación grupo Meritres Ecuador CDC Cancún en sí esta ponencia en la cual yo me he desempeñado me ha dado una experiencia y nos ha dado a nosotros los docentes una experiencia más con un nuevo horizonte cuando nos llegó en el mes de marzo del 2020 la noticia de la pandemia que fue algo muy cambiante para nosotros los docentes incluidamente a la comunidad educativa la pandemia nos obligó a iniciar una nueva modalidad de estudio al cual no estamos acostumbrados la gran mayoría de la comunidad educativa en nuestro querido Ecuador como fue el cambio demasiado para las clases virtuales nuevas estrategias de educación estudiantes y docentes que no hemos querido cambiar ese cambio no estábamos preparados baja comprensión en cuanto a la lectura y por ende déficit en su escritura y especial en su ortografía es necesario implementar y desarrollar la lectura escritura en forma virtual en los estudiantes de tercero y cuarto año de educación general básica de mi noble unidad educativa y decir en general en todas las unidades educativas del Ecuador y del mundo entero ya que nosotros los docentes hemos venido a hacer un cambio totalmente mediante la virtualidad haciéndonos esfuerzos y haciéndonos igualmente sacrificios para poder manejar la nueva tecnología dentro de esto he llegado a obtener los objetivos para mí en este desarrollo de esta ponencia y mediante este tema mi objetivo fue desarrollar un sistema de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje entre la lectura escritura en la modalidad virtual en los estudiantes de tercer y cuarto año de educación general básica paralelo B porque yo le he puesto mi objetivo en estos grados fue porque yo trabajo como les manifestaba el día de ayer en educación general básica y tenía tengo pues este grado como cuando estaba yo realizando esta ponencia he manifestado estaba con tercer grado hoy sector costa estamos ya con cuarto grado porque son solamente solamente un mes y medio de vacaciones para los niños y en de durante ese mes y medio también lo he venido trabajando virtualmente en las vacaciones para que mis niños no pierdan la costumbre de que la lectura escritura también podemos podemos salvarle mediante la virtualidad dentro de eso también tengo los objetivos específicos indicar recopilar y analizar propuestas de mediación pedagógica respecto al campo disciplinario por parte de la unidad educativa 5 de octubre analizar y sistematizar desde la experiencia investigativa en diálogo explicativo y sustentado con las referencias teóricas para fortalecer la lectura escritura virtual en relación con la pedagogía asumir una actitud crítica y propositiva respecto al estudio y o enseñanza aprendizaje de la lectura escritura virtual abordando aspectos cruciales del lenguaje desde su dimensión cognitiva creativa y comunicativa en esto me da a mí igualmente a manifestar que la lectura escritura se lo realizó de la mejor manera mediante la nueva tecnología enseñando de en sí en la comunidad educativa docentes padres de familia y estudiantes manejando la triología hicimos la lectura escritura para salir en fase adelante con los niños y no dejar a un lado sabiendo que la lectura escritura es un método muy fundamental para nosotros los seres humanos entre la sociedad tengo también igualmente la descripción de la realidad porque nosotros vivimos una triste realidad conjuntamente con los padres y los estudiantes a donde según todos datos del UNESCO la pandemia del COVID-19 obligó al cierre masivo de escuelas de instituciones educativas para más de 166 millones de estudiantes en América Latina con lo que se implementaron clases de forma virtual y a distancia en muchos casos a esto se suma la brecha de la conectividad a causa de la teografía existe la cobertura insuficiente para el exceso de internet lamentablemente aunque sorprenden la población que no cuenta con televisión por lo que no puede estudiar a distancia durante las medidas adaptadas por la emergencia sanitaria aquí yo puse dos imágenes la una imagen como yo les manifestaba el día de ayer que yo soy docente que trabajé en dos sí perdón en dos régimen costa y sierra que yo vivo a unos pocos minutos del páramo del chimborazo donde no coge muy bien la señal igualmente ante las las cordilleras de los andes que no cogía la señal entonces teníamos que como docentes fortalecer la enseñanza aprendizaje llegar a territorio ir a la escuelita trabajar aún dejando a un lado esto de la pandemia que nos encontramos por no perder el sistema educativo había igualmente en esta imagen de aquí que ustedes están observando la cordillera de los andes que tiene que tiene igualmente la cadena de los volcanes del chimborazo que no llegaba la cobertura del internet por eso se me manifestó en decir que la lectoescritura podemos salvar mediante virtual y también en la forma presencial aquí nosotros tenemos que el UNICEF calcula que de tres a cinco instituciones educativas a nivel mundial se tuvieron de Latinoamérica se tenían que cerrar pero dice que igualmente ha pedido a los países más reticentes quiere decir los países más desarrollados o los países más abiertos a compartir sus trabajos sus proyectos de investigación que han realizado y que van realizando y comparten con los demás países abrieran sus aulas porque aparte muchos más beneficios que por perjuicios a la sociedad que quiero manifestar con esto que la ministra de educación María la ministra de educación María Browns recordaba que el no haber tenido estas oportunidades de contacto presencial también se ha cobrado otro tipo de saldos negativos en nuestros estudiantes manifestaba que nosotros al no estar como docentes dentro de la virtualidad bajaba el rendimiento del aprendizaje de nuestros estudiantes en la cual nosotros los profesores nos obligamos a ver métodos y técnicas mediante la virtualidad para poder salvar la lectoescritura como es algo muy fundamental para el ser humano saber leer y escribir porque si no sabemos leer y escribir no sabemos entender y comprender las demás ciencias igualmente dentro de la descripción de la necesidad aquí nosotros manifestamos mediante este video que el docente teníamos que socializarnos con la tecnología con las herramientas para nosotros los docentes día a día teníamos que autoeducarnos mediante cursos mediante preparaciones que nos daba igualmente el ministerio de educación crear una buena enseñanza aprendizaje de estudiantes y poder despertar en todos y cada uno de ellos el interés de aprender todo lo desconocido por medio de estrategias facilitando cada vez las clases virtuales manteniendo la motivación mediante la enseñanza aprendizaje virtual de las niñas y niños aumentar su destreza y habilidades en su rendimiento escolar este sistema de estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura escritura en la modalidad virtual debe ser realizado un proyecto mediante la investigación que se creará al respecto y así proporcionar solución al interés y motivación en los estudiantes del tercer y cuarto año de educación general básica de la unidad educativa 5 de octubre perteneciente al cantón Echandía provincia de Bolívar del año lectivo 2022-2023 un minuto para concluir maestra ya dentro de todo esto nosotros como docentes podemos tener dificultades también los estudiantes tuvieron muchas dificultades para poder tener esta enseñanza aprendizaje mediante la virtualidad en vista que nos cogió un nuevo horizonte no estábamos preparados nos cayó el COVID y hoy igualmente nos mantenemos ya en preparación para poder seguir trabajando con los estudiantes y se nos presenta algún otro caso sobre la salud la resistencia al cambio será siempre la mayor debilidad ante cualquier proyecto siendo a la vez la oportunidad para implementar una nueva metodología siempre nosotros como docentes y estudiantes estamos teniendo esa resistencia al cambio como manifestamos que el cambio no nos va a ser una resistencia sino que nosotros las personas seremos resistencia al cambio pero en sí como docentes tenemos que fortalecernos cada día más y poder salir adelante entre la enseñanza aprendizaje con nuestros queridos estudiantes el sistema de estrategia se define con los procedimientos y recursos utilizando por los docentes para lograr aprendizajes significativos en la luna la vivencia de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y efectos que de otro modo es imposible de lograrlo entonces aquí tenemos dentro de ello la dinámica la enseñanza se apoyan en determinadas estrategias definición de objetivos del aprendizaje uso de resúmenes elaboración de ilustraciones de infografías orientación y guías igualmente dentro de todo esto nosotros los docentes cuando estamos siempre manejándonos con las TIC estamos ya familiarizándonos con la tecnología saber y ser conscientes que la tecnología no es algo que nos pueda hacer correr para nosotros prepararnos y educarnos con nuevos métodos y técnicas para poder llegar hacia la enseñanza y aprendizaje de nuestros queridos estudiantes mediante estos objetivos propuestos tanto docentes como los estudiantes si nos proponemos sabemos que sí podemos tomando en cuenta la preparación del docente que debe ser dinámica y adaptativa a la circunstancia listo y dispuesto a mejorar y enfrentar los retos que se presentan con la pandemia estar preparados en caso de presentarse una situación con similares características la tecnología la ha evolucionado y lo debe hacer y debe ser cogida de la mano con la docencia y la educación para sacar adelante el desarrollo de una buena sociedad mediante la mente del estudiante y del docente el cambio en sí la comunidad educativa agradecerle doctora por darme esa apertura y a mis compañeros por escuchar gracias doctora al contrario muchas gracias a usted maestra Anita y bueno tenemos ya aquí algunas dudas que nos gustaría nos ayude a resolver de la maestra Livia Mora nos dice buenos días que actividades se realizaban de forma virtual con los alumnos para que ellos alcanzaran su lectoescritura esto supongo que es cuando estuvo la pandemia sí bueno esta parte yo le desarrollé la ponencia porque soy una persona vulnerable ustedes me escuchan que se me corta la voz porque mantengo un cáncer pero a mí aún me mantenía el sistema en clases virtuales me acogí al teletrabajo y por eso fue mi ponencia que lo hice porque sigo trabajando teletrabajo por el motivo también de mi salud entonces cuál fue mi método técnica que yo lo hice fue mediante la dinámica fue mediante la lectoescritura de cuentos mediante la virtualidad tenemos muchas herramientas de trabajo en la virtualidad la tecnología nos da más que la presencia que la presencialidad mediante los sistemas informáticos como YouTube bueno hay muchos muchos en el campo de acción de la TIC existen muchas dinámicas yo le hice dinámica le hice participativa con grupos de trabajo de los niños dividí el salón de clases les enseñé primeramente a manejar la tecnología mediante las TIC les enseñé tanto a los padres y a los niños no se me atrabó no se me hizo nada difícil porque me auto me auto eduqué para poder yo también enseñar a mis niños y mis niños en ese entonces tenían de 6 a 7 años porque les cogí de segundo grado hoy estoy ya en cuarto grado eso es compañera hacer la dinámica igualmente como la tecnología nos ayuda con los enfoques grandes de cámaras tuve que comprar cámaras para poder yo acá en mi casa trabajar mediante dinámicas personales también y a los niños también los hacía participativos eso es doctora Elizabeth y compañera que me ha hecho la pregunta muy bien muchas gracias maestra Anita yo creo que durante pandemia pudimos descubrir que la tecnología es muy rica para el aprendizaje de los alumnos y más cuando hablamos de la lectoescritura porque sabemos que nuestros alumnos hoy día están inmersos en el uso de estas tecnologías y leen pero no lo hacen de forma consciente entonces yo creo que la aportación que hace la maestra Anita es muy buena para ya ver esta evolución de la educación y entender que la educación no está peleada con el uso de las tecnologías sino que enriquece más nuestro trabajo muchas gracias maestra Anita se encuentra en este instante la maestra Magdalena Argudo Vintimilla la maestra Magdalena Argudo está por aquí me parece que no vamos entonces con la maestra Griselda Gwendolín Reyes Hernández que la veo ahora en pantalla maestra voy presentando su ponencia mientras comparte pantalla la maestra nos va a explicar su ponencia titulada sistema de estrategias didácticas en el campo formativo de lenguaje y comunicación para favorecer la lectura y narración en preescolar un proyecto para la atención a la diversidad en el jardín de niños Rosaura Zapata en la localidad El Copal Tiahuitlán Veracruz México adelante maestra el espacio es suyo Hola buenos días si pueden apreciar la presentación si me pueden escuchar ok bueno que tal es un gusto para esta es un gusto para mí estar con ustedes compartir este espacio escucharlos y definitivamente aprender prosigo a continuar mi tema de investigación que como lo mencionó la maestra se trata sobre un sistema de estrategias didácticas en el campo formativo de lenguaje y comunicación para favorecer la lectura y narración en preescolar y bueno el objetivo de esta ponencia es compartir fundamentos sobre la importancia del desarrollo de las competencias comunicativas en preescolar a través de la lectura y narración como parte de una investigación y análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos permitan tomar decisiones acertadas de acuerdo a las características de desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos para el desarrollo de estas competencias ¿Cómo surge esta investigación? Bueno surge a partir de una problemática de una de un contraste entre mi realidad y mi realidad educativa y una necesidad como realidad se plantea que hoy en día en preescolar hay cierta presión este porque los niños aprendan a leer y escribir para estar preparados al asistir a la primaria y bueno esto ha provocado que se pasen por alto procesos muy importantes este para atender las características de nuestros niños para atender tanto sus necesidades como sus intereses y bueno esto nos trae este la necesidad de crear un sistema de estrategias que permitan valorar los conocimientos capacidades e intereses de nuestros pequeños para fortalecer competencias comunicativas a través de la lectura y narración con atención a la diversidad y logro de los propósitos del campo de formación académica de lenguaje y comunicación y bueno la situación problemica se plantea de esta manera los docentes sabemos que enseñar poseemos un plan de estudio pero enfrentamos una gran dificultad en cómo enseñar y también el poder diseñar y poner en práctica estrategias que atiendan las necesidades e intereses de nuestros niños en el desarrollo de habilidades comunicativas por ello es necesario identificar un sistema de estrategias que permitan promover y fortalecer actos de lectura y narración que favorezcan distintos aprendizajes del campo formativo de lenguaje y comunicación y bueno de esta manera se plantea el problema con esta pregunta ¿cómo contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y narración para consolidar las competencias comunicativas en alumnos de preescolar? a partir de esta pregunta se determinó el objeto de estudio para esta investigación el cual se centra en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y narración para el desarrollo de competencias comunicativas en preescolar y bueno con esto queremos lograr el objetivo que se encuentra de esta manera diseñar diseñar un sistema de estrategias didácticas de proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y narración para el desarrollo de competencias comunicativas en preescolar que permita su implementación mediante un proyecto para el jardín de niños Rosaura Zapata en el Copal Veracruz ¿Cómo se va a desarrollar la investigación? Bueno esta la vamos a lograr desarrollar a través del planteamiento de preguntas científicas la determinación de tareas de investigación la elección de métodos científicos y bueno la planificación o ver hasta dónde queremos llegar los resultados esperados con cada una de estas preguntas y bueno ahorita nos encontramos en la primera que consiste en ¿Cuáles serán las tendencias conceptuales teóricas históricas y tendenciales del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y narración para el desarrollo de competencias comunicativas? Y bueno para ello nos encontramos en la tarea de estudiar el marco teórico conceptual histórico y tendencial del proceso de la enseñanza aprendizaje de la lectura y narración para el desarrollo de estas competencias y bueno hemos estado analizando y revisando diferentes documentos que nos han permitido comprender y retomar elementos muy importantes que nos van a permitir crear ese sistema de estrategias didácticas para favorecer estas competencias bueno más adelante van a apreciar las preguntas que vienen las preguntas científicas que también vamos a seguir desarrollando en este tiempo más adelante durante este proceso de la maestría y doctorado en el cual me encuentro participando bueno ¿cuáles han sido los avances hasta este momento? al revisar perdón nos encontramos con grandes aportaciones de Vygotsky quien nos se refiere o bueno nos deja este este gran referente sobre el cual nosotros trabajamos a veces lo hacemos pero no 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 lo implementamos como tal apoyamos a nuestros alumnos pero a veces no reconocemos el tipo de papel que debemos de fungir para el desarrollo de sus competencias el desarrollo la adquisición de aprendizajes y bueno él nos muestra lo que son las zonas de desarrollo este las cuales están divididas en una zona de desarrollo actual próximo y potencial y bueno también nos habla sobre la interacción social para que los niños desarrollen competencias comunicativas definitivamente hay una influencia de su de su entorno social cultural escolar ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta ello también Brunner nos habla sobre el aprendizaje activo que es es este el papel en el cual se centra el niño ¿no? o en el que está ubicado el niño es quien este debe de estar en ese constante aprendizaje ¿no? y por ello bueno no solamente tiene que acumular lo que el maestro le dice o lo que el maestro le quiere enseñar o le puede enseñar ¿no? también hay este el niño tiene la capacidad de razonar de explicar bueno para ello es importante este ser un buen andamiaje para ellos ¿no? y tiene mucho que ver las instrucciones que se le brinda y bueno también con ello nos comparte el concepto de los formatos ¿no? entre ellos bueno habla sobre el juego y la lectura en el juego nos brinda referencia de la interacción que hay entre una mamá y un hijo ¿no? este o un bebé ¿cómo es que va desarrollando en ellos la capacidad de saber hablar ¿no? de saber comunicarse hay un formato no surge de la nada entonces este es un gran aporte que va a ayudar en mi investigación y también lo que son las lecturas Gassner por su parte también este nos deja una aportación con el punto del andamiaje que es importante criar modelos y que debe de haber una instrucción directa ¿sí? ella nos habla sobre la ayuda que los adultos podemos propiciar para el aprendizaje del lenguaje en los niños y bueno este me gustaría presentar también una gran aportación de la doctora Ana María Borzoni de Marique que nos comparte esta estrategia que implica el tiempo de compartir ¿no? ella nos menciona que este espacio que se le brinda a los niños para conversar permite establecer rutinas nos habla que la intervención debe de ser contingente por parte del docente debe de existir estrategia de intervención al desarrollo lingüístico a través de repeticiones reestructuraciones y continuaciones y también se refiere a una simetría de intercambio hay una parte ok gracias hay una parte que ella nos comparte y que que este una reflexión que ella nos deja en donde dice que los niños no fracasan lo que fracasa es el método de enseñanza entonces esta es una de las intenciones de esta investigación el poder este seleccionar organizar las estrategias y métodos de enseñanza que nos permitan guiar a nuestros alumnos en el desarrollo de habilidades en específico con la lectura y la narración yo pretendo favorecer lo que es el habla y la escucha atenta de los pequeños de igual manera bueno se da una introducción a lo que es la lectoescritura y bueno como primera contribución práctica se diseñó una guía didáctica dirigida a los docentes que tiene como título taller de competencias didácticas para el desarrollo de competencias comunicativas a nivel preescolar como les mencionaba en un principio tenemos una dificultad no solamente para saber cómo enseñar cómo desarrollar esas habilidades sino también tenemos o encontramos dificultades para saber diseñar y esto tiene que ver con la planificación pero bueno por cuestiones de tiempo no me puedo detener mucho en esta guía en conclusión el desarrollo de competencias comunicativas se da dentro de un contexto de una cultura y de las diferentes prácticas y uso del lenguaje la narración y la lectura favorecen habilidades lingüísticas cuando se brindan motivos intenciones y razones para compartir experiencias y planificar actividades de lectura y narración requiere de saber diseñar situaciones con un enfoque didáctico que contemple los ocho componentes de la didáctica científica muchas gracias muchas gracias maestra Griselda muy bien si alguien tiene alguna duda alguna cuestión para la maestra Griselda en el chat podemos escribirlo lo mismo para todos los expositores es muy importante para poder enriquecer el trabajo de investigación de mi parte le puedo decir que en el ámbito de la comprensión lectora de la lectura hay mucho por hacer y sin duda este aporte que usted tiene que es una guía es muy buena para los docentes sobre todo después de esta pandemia en el que el alumno viene todavía más desmotivado por la lectura analítica en el que pueda comprender ciertas cuestiones más allá de una lectura sobria muchas gracias maestra Griselda por su participación igual una duda que yo tendría para usted y con todos que podría recomendar a los docentes de lengua materna español inglés no importa que podría recomendar para generar esta motivación e incrementar el hábito lector porque es claro que si no hay un hábito lector no existe una comprensión lectora ¿cierto? Precisamente un punto que usted mencionó hábitos trabajar hábitos desde que los pequeños están chiquitos el hábito de la lectura que los vean leer entonces nosotros a veces ponemos al alcance de los niños desde que están pequeños cuentos o bueno no los ponemos al alcance a veces ellos ven agarran un cuento empiezan a jugar lo avientan pero después en función de lo que observan que hacen sus papás que hacen sus hermanitos ellos empiezan a tomarlos los colocan de cabeza empiezan a explorar y este es el primer acercamiento que los niños pueden tener entonces manipulan pero también si mamá papá hermana quien esté cerca de él la maestra de educación inicial la maestra de preescolar propicia el hábito de lectura definitivamente este va a ser un gran acercamiento para desarrollar en los niños el gusto e interés por leer entonces esto se ha ido perdiendo y es necesario rescatarlo y combinarlo también con las tecnologías ¿no? tras esta pandemia nos vimos en la necesidad como educadora de leerles cuentos de grabar cuentos utilizando presentaciones de powerpoint subiendo a youtube buscando la manera de este acercar a los niños y no quitar en ellos el interés por leer porque en preescolar los niños muestran mucho interés por leer por escuchar y este y a veces no les damos las oportunidades porque como mencionaba priorizamos otras cosas ¿no? sí y algo que yo he detectado y ahorita me soy maestra de español de secundaria es que en preescolar el gusto de la lectura se enfoca ¿no? las maestras de preescolar tienen a bien a trabajarlo pero en los niveles subsecuentes algo pasa que se pierde la enseñanza del gusto por la lectura y se enfoca más en la evaluación de la lectura ¿no? entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a vislumbrar si los docentes estamos realizando estrategias acordes y adecuadas para el fomento de primero el gusto por la lectura para que exista un hábito y en consecuencia una comprensión lectora muchas gracias Magdalena Excelda vamos ahora con la maestra Magdalena Argudo creo que ya está por aquí lista con su trabajo maestra Magdalena muy bien mientras va proyectando va presentando el título de su ponencia el cual se titula concepción didáctica del proceso de formación de habilidades y hábitos de la lectura en los estudiantes de segundo año de bachillerato un proyecto para su aplicación en la unidad educativa del milenio Quinceo Ecuador adelante maestra el espacio es suyo buenos días y agradecida por poder participar de este excelente trabajo y congreso que estamos de la maestría mi nombre es Magdalena Argudo de Timilla estoy en el programa de posgrado maestría en educación en el área de docencia e investigación concepción didáctica en los estudiantes de segundo año de bachillerato este es un proyecto para su aplicación en la unidad educativa del milenio Quinceo Ecuador nos decía al inicio que es importante conocer el contexto y la situación problemática y la realidad que atraviesan los estudiantes al momento de nosotros aplicar estos proyectos investigativos pero yo es que quiero dar a conocer la comunidad se llama Quinceo está ubicada en la sierra lleno en la superficie de 116.49 kilómetros cuadrados y está compuesta por 28 comunidades con una población de apenas 7.480 habitantes ¿Qué me llevó a emprender este viaje investigativo? varias preguntas estoy 5 años trabajando en este lugar y hay interrogantes como ¿Por qué el nivel educativo de los jóvenes de la parroquia de Quinceo es tan bajo? ¿Por qué no tienen hábitos de lectura? ¿Influye acaso el aspecto sociocultural? ¿Hay alguna diferencia entre la ciudad y el campo que trascienda en su desarrollo académico? Esas interrogantes las voy a ir contestando y se van a ir descubriendo a lo largo de esta investigación hay aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta aspectos contextuales como los índices de pobreza el índice de pobreza en la parroquia de Quinceo en pobreza extrema estamos hablando de 5.350 personas que es un equivalente a 71.3 extremo 1.756 personas que equivale a un 23.57 y quienes no son pobres apenas el 332 personas que equivale al 4.46 al 4.46 por ciento de la población en derecho a la educación quienes han finalizado la formación básica corresponde nada más que al 10.39 por ciento de la población analfabetismo en adultos un total del 20.61 por ciento es decir personas que no saben ni siquiera poner su nombre solamente cuando quieren firmar tienen que poner su huella y un analfabetismo entre 5 a 9 años de 23.71 por ciento todo esto nos ha mostrado una realidad de que los estudiantes del segundo año de bachillerato no poseen habilidades ni hábitas de lectura por lo que urge incorporar actividades que puedan ayudar a mejorarlos sabiendo que esta debilidad la vienen arrastrando durante varios años de su vida escolar teniendo una gran relación con su contexto tanto familiar como sociocultural ante esto hemos visto que una situación problemática grave es la falta y la carencia notable de habilidades y hábitos de lectura por lo que es fundamental implementar un proyecto que involucre a los estudiantes a aprender y mejorar sus procesos de lectura de una manera diferente a través de actividades participativas y especializadas que no sean impositivas tomando en cuenta que dichas habilidades y hábitos no han sido trabajadas ni adquiridas completamente en niveles anteriores porque aquí hago énfasis en que no sean impositivas porque muchos estudios demuestran que las actividades que son impuestas que no son voluntad son precisamente aquellas que generan rechazo y es precisamente aquello que queremos evitar por eso se ha visto la necesidad de desarrollar un proceso de formación consciente y sistemática de habilidades y de hábitos para los estudiantes que permita mejorar y por qué no alcanzar la excelencia en el manejo de la lectura ya que este proceso de formación de habilidades y hábitos debe ser elaborado y desarrollado a través de un proyecto que se aplicará para tales efectos en esta institución educativa bien sin embargo hablamos de todo este proceso y queremos también hacer notar algo que la constitución de la república de nuestro país del ecuador habla sobre la educación y es precisamente la garantía que se ofrece de este derecho y dice el artículo 26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso de trabajo sin embargo me pregunto si se cumple este derecho pues creo que la pandemia nos ha mostrado y destapado una cruel realidad pues de mil cinco estudiantes que tenemos en la institución educativa setecientos cincuenta y ocho estudiantes no tuvieron acceso a internet durante la pandemia con internet apenas doscientos cuarenta y siete es decir que aproximadamente durante año y medio setecientos cincuenta y ocho estudiantes que corresponden al setenta y cinco coma cuarenta y dos por ciento de los estudiantes no han recibido clases de manera ni virtual ni presencial entonces todo esto es un contexto que influye de manera directa para que los chicos no hayan alcanzado los niveles adecuados y para que tampoco hayan adquirido estos hábitos de estudio hábitos de lectura o habilidades en esta área entonces podríamos decir que el comportamiento contextual es muy importante y es la base para poder desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje porque estos procesos de enseñanza aprendizaje no se estanca siempre varía ni tampoco se pueden aplicar de la misma manera para todos ya que no es lo mismo cómo se van a aplicar estos procesos en personas que están en la ciudad que han tenido todos los accesos a internet que con jóvenes como los que acabamos de mencionar que no han tenido el acceso a una educación estable este análisis permitirá comprender también la relación que existe entre el alumno y el maestro la familia la escuela y su individualismo con la sociedad que es un tema muy importante y que tiene una relación muy directa por cómo se están desarrollando educativamente los jóvenes en la parroquia de Quinceo entonces aquí si es importante citar la teoría sociocultural de Vygost que pone atención en la participación proactiva de los menores en el entorno que les rodea siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo con su contexto social Lev Vygost sostiene que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social adquieren nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión en un modo de vida rutinar y familiar y cuando hablamos aquí del modo de vida rutinar y familiar es importante analizar que al ser familias de escasos recursos económicos no tienen acceso a dispositivos electrónicos o a libros donde ellos puedan tener acceso a la lectura quizá para ellos en sus tiempos libres la manera más o la razón más importante para ellos es buscar actividades que genere un ingreso económico y más no dedicarse a situaciones educativas o hábitos de estudio pues ellos quizá no tienen la facilidad también de que sus padres como sucede en la ciudad al momento de acostarse les puedan leer un cuento puedan ver un libro en algún espacio de la casa esta situación no se da en estas familias en el sector es por ello que si tal vez se les exige comprar un libro por sus escasos recursos económicos eso signifique que tal vez esa noche ellos tengan que ir a la cama sin cenar pues cada familia tiene un promedio de entre 5 y 8 hijos por lo que es difícil cubrir las necesidades económicas de todos ellos y por ende los niños y los jóvenes tienen que dedicarse también a trabajar y ayudar a sus padres en las actividades o en los oficios a los que ellos se dediquen entonces también quiero citar aquí la teoría de ayer que habla también sobre eso ¿perdón? ¿no la escuché? Bueno no la escucho muy bien en la teoría del constructivismo Piaget nos dice que el conocimiento se desarrolla con base en la construcción ordenada de estructuras intelectuales que regulan los intercambios del sujeto con el medio otra vez volvemos a el medio que es tan importante el orden de estas estructuras es universal y obedece a un principio de equilibrio mayor con base en su teoría constructivista Piaget propone su enunciado el niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes entonces aquí podemos nuevamente recalcar la importancia que tiene el que los jóvenes en estos sectores no tengan el referente o el apoyo por parte de sus familiares como para poder tener hábitos de lectura entonces aquí también quiero hablar de algo importante que es el proceso educativo entonces vemos que el proceso educativo prepara al hombre para la vida para la construcción de una sociedad lo prepara para resolver problemas ya que durante su estancia en la institución se supone que aprendió a resolvernos y justamente es algo de lo que hablaba se hablaba en las primeras exposiciones en el congreso en las primeras interferencias en las que se decía y decía uno de los expositores de los expositores el doctor de Sayas decía que el individuo el estudiante no es un ser individualista sino que su proceso educativo es un todo que engloba un sinnúmero de métodos y de eventos pero todos deben estar juntos entonces precisamente en eso se va a enfocar mi trabajo en lograr que todos estos métodos y estos eventos puedan ayudar a que el estudiante se apoye no solamente en la escuela sino en su familia y en su comunidad para poder desarrollar esta construcción del conocimiento y pueda desarrollarse de una manera que no solamente aprenda conocimientos sino que pueda prepararse como individuo para la sociedad y para la vida y porque me enfoco en este tema en la lectura porque siempre voy a traer a colación una frase que la utilizo y que me gusta mucho que es que un niño que lee siempre será un adulto que piensa y creo que hoy en día en el mundo en el que nos encontramos y en la sociedad en la que nos estamos desarrollando necesitamos más niños que lean para evitar adultos que solamente se dediquen a seguir instrucciones como vemos que en muchos países como los nuestros está sucediendo muchas gracias muchas gracias maestra Magdalena por su aportación y sin duda concuerdo con esta última frase es importante que los docentes de lengua y en general todos los docentes fomentemos este gusto por la lectura este hábito lector del cual habla muchas gracias maestra excelente trabajo vamos ahora con la maestra Griselda Giovanna Murat está ella aquí sí adelante maestra mientras proyecta presento el título de su ponencia el cual se titula aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectoescritura el espacio es suyo maestra adelante sí buenos días compañeros con todos mi tema pues como dijo lo mencionó la compañera la aplicación de las estrategias metodológicas en el desarrollo de las conciencias fonológicas para el aprendizaje de la lectoescritura mi nombre es pues Griselda Giovanna Maura Pesante paso con la siguiente antes de iniciar con la ponencia voy a hablarles un poquito acerca de la conciencia fonológica pues la conciencia fonológica es una habilidad una habilidad metalingüística que implica comprender que las palabras están formadas por sonidos el conocimiento del fonema es muy necesario para comprender el principio alfabético pero no es muy obvio para los niños puesto que el procesamiento del lenguaje oral requiere un conocimiento implícito de estructura fonológica a medida que se desarrolla la conciencia fonológica los niños deben de ser conscientes de los sonidos que componen las palabras aislarla manipularla para convertirlos en otros sonidos el objetivo de la ponencia suscitar métodos innovadores involucrados con la pedagogía de enseñanza mediante un sistema de estantería para la aplicación de determinados plazos en el proyecto de la ejecución de la institución con la finalidad de motivar el aprendizaje de la lectoescritura objeto de la investigación proceso de la motivación del aprendizaje de la lectoescritura desde las conciencias fonológicas de los niños de 5 a 7 años de la unidad educativa fiscal Aurora Estrada de Ramírez de la ciudad de Guayaquil tenemos aquí la situación de problemática en el desarrollo de las estrategias de la motivación de la lectoescritura mediante de las conciencias fonológicas de los estudiantes de 5 a 7 años de la unidad educativa fiscal Aurora Estrada de Ramírez se requiere estudiantes motivados desde los primeros pasos hasta el dominio del perfeccionamiento esto es no basta con alcanzar los estudios llamados las primeras letras o primeros trazos la lectoescritura implica un proceso en el cual se transmitan las etapas más o menos diferentes en las que producen adquisiciones que tienen que ver con el descifrado el trazo la comprensión y la redacción que atributen en el mejoramiento de la lectoescritura pues aquí tenemos nosotros presentamos aquí las debilidades que se manifiestan en el objeto de la investigación como parte número uno tenemos que los niños aprenden en muchas habilidades en la vida a escuchar al hablar por ejemplo a leer escribir hacer matemáticas algunos pueden ser más difíciles de aprender que otros entre las debilidades que se encuentran en muchas veces existen una instrucción directa no solo potencian la memoria de los estudiantes dejando a un lado la alfabetización tecnológica que nos pueden ser de mucha ayuda sin dejar de lado la cooperación la creatividad el pensamiento crítico el método de enseñanza puede convertirse en monótono o estar basado en las experiencias significativas de los alumnos en cuanto a la metodología aplicada anteriormente del docente no existe un aprendizaje mutuo sino unidireccional donde solo el docente proporcione una información sin hacerla evidenciada se evalúan contenidos pero destrezas o procesos adquiridos no actualmente en la aplicación de la metodología por proyecto se requiere de tiempo donde hay que organizar coordinar hacer seguimientos en este ente se necesite las llamadas horas extras suele haber un ruido en el aula hay que dejar la zona de confort formarse y cambiar nuestro antiguo modo de pensar para empoderarnos de un no completamente nuevo por eso implica el manejo de nuevas tecnologías de programas para este aprendizaje luego tenemos nosotros la importancia del proyecto aquí como como ustedes pueden observar la importancia de la lectura en la escritura en la primaria radica en el desarrollo de los pequeños y la capacidad de la expresión a través del lenguaje tenemos en la lectura escritura es una excelente herramienta que fomenta la creatividad de la imaginación de los niños también tenemos que dentro de este proceso además de la lectura escritura es una excelente como vuelvo y repito es una excelente herramienta que fomenta la creatividad y imaginación de los niños porque da la oportunidad a que ellas se inspiren y creen sus propias historias y sean motivados tanto motivados así puedan crear sus historias sean imaginados sean imaginativos para que ellos puedan ser protagonistas de sus propios aprendizajes el domino de la lectura escritura implica el conocimiento del uso adecuado de los iconos de letras y signos y reglas en el proceso de la motivación de los aprendizajes en la lectura escritura tenemos ahora los fundamentos teóricos dentro de este proceso perdón un ratito que se minimizó dentro de este proceso tenemos estrategia didáctica para mejorar la lectura escritura estrategia de enseñanza que son procedimientos empleados en el profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante facilita la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento tenemos también la estrategia de aprendizaje procedimientos mentales en que estudia y sigue para aprender es una secuencia de operaciones cognitivas procesar la información aprenderla significativamente tenemos como punto 2 en las dificultades del aprendizaje de la lectura tenemos pues que el uso del lenguaje escrito implica la capacidad para aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito la lectura y la escritura exige coordinar una amplia variedad de actividades complejas tenemos también aprender a leer a escribir requiere de un uso del lenguaje de manera más consciente formar deliberada y desconceptualizada como parte 3 tenemos nosotros esta parte nos implica nos implica que leer libros promueve pues la evolución intelectual además de la posibilidad de comprender los sentimientos la mejor edad para comenzar con el hábito de la lectura está relacionada más o menos a los 4 años como dice una pediátrica tenemos pues 5 puntos claves en el desarrollo infantil un minuto un minuto para concluir maestra ya tenemos aquí 5 puntos claves en el desarrollo infantil aprender ortografía la escritura y vocabulario muestra mayor coeficiente intelectual despierta curiosidad propicia en las habilidades de la memoria propicia habilidades de la memoria luego tenemos nosotros según Skitner el refuerzo de conocimiento del operante luego tenemos que es un conjunto de Power perdón Power indica que la ciencia es un conjunto de actividades que facilitan la observación y la experimentación no la aceptación de las ideas impuestas según Watson Cook se limitó constantemente investigar la teoría acerca de las causas del aprendizaje luego nosotros tenemos aquí dentro de este proceso dentro de este proceso tenemos una una conclusión para poder terminar pues en este espacio vamos a incluir con la conclusión el desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no solo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas o grafemas sino que posibilita a descubrir con mayor facilidad como los sonidos actúan o se comportan dentro de las palabras es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva con el paso previo así los niños comienzan a pensar en situaciones concretas la comprensión mientras su capacidad creativa descubre nuevas formas de narrar los hechos muchas gracias estoy pues dispuesta por alguna pregunta muchas gracias maestra griselda alguien tiene alguna cuestión que gustaría hacerle a la maestra algún comentario podemos alzar la manita virtual y con gusto le cedemos el micrófono alguien no se peleen recuerden recuerden la importancia de generar comentarios y dudas al respecto de las exposiciones de cada ponente para enriquecer el trabajo de cada uno de ellos muchas gracias maestra griselda a mí me gustaría hacerle una cuestión que va relacionada con este proceso fonológico y de qué manera el docente de este nivel educativo que usted menciona puede ir adentrándose más a este espectro fonológico que ayuda al alumno a lograr ese aprendizaje de lectoescritura pues bien este de una manera para poder trabajar con los chicos el hacerle conciencia de la parte fonológica debemos trabajar desde los primeros años de la etapa escolar por eso que yo lo tomé desde los 5 años más o menos hasta los 7 años puesto que el estudiante tiene que hacer conciencia dentro del sonido que implica pues una palabra ir descifrando sonidos para que ellos puedan ir trabajando y de qué manera lo pueden realizar pues mediante la metodología de de nuestro cuerpo por ejemplo comenzamos por ejemplo con la palabra mano hacemos interiorizar al fonema por ejemplo de esta manera nosotros podemos ir trabajando con los estudiantes desde los grados más pequeños primero con imágenes luego pues con pictogramas luego pues haciendo conciencia comenzando desde el código alfabético de ellos que ellos ponen un puntito saber pues que algo nos está diciendo con esa imagen que está colocando el estudiante hacer conciencia de la de la fonética del sonido de las letras muchas gracias maestra por aquí tengo una duda de la maestra María Magdalena nos dice desde su punto de vista qué es la conciencia fonológica cuáles son las etapas de la conciencia fonológica y qué estrategias específicas se pueden aplicar un momento por favor este nosotros tenemos pues que la conciencia fonológica es una habilidad que tenemos todos lo vamos haciendo consciente cuando comenzamos pues a trabajar con nuestros niños haciendo pues el proceso de que antes de saber una palabra tenemos que tener conciencia que es esa palabra y trabajar con la semántica de esa palabra luego de que trabajamos con la semántica de esta palabra pues el niño ya comienza a hacer su propio concepto de una palabra para poder determinar y así saber qué es lo que está leyendo el estudiante o qué es lo que está aprendiendo el estudiante hacer conciencia al estudiante en cuanto que una palabra tiene pues un proceso de sonidos y este sonido va a irlo adquiriendo a medida que va haciendo pues conciencia de los diferentes sonidos de distintas palabras gracias maestra la maestra jani suaste nos menciona en la siguiente cuestión puede mencionar algunas actividades que realizó para favorecer la lectoescritura si comenzamos de los trazos de los trazos comenzamos nosotros a hacer por ejemplo por decirle algo acerca de imágenes comenzamos con unas figuras podemos nosotros comenzar lecturas por medio de figuras y los chicos comienzan a hacer conciencia de esta imagen para poder relacionar una frase conversamos con la frase entera como quien dice un todo hacemos conciencia que esa frase tiene cuantas palabras luego de las palabras nos vamos a los sonidos a la sílaba luego de los sonidos nos vamos a los fonemas y cada fonema que tiene un sonido alguna pregunta más muchas gracias maestra Griselda ninguna más muchos comentarios en el chat que me gustaría que usted leyera acerca del excelente trabajo que viene realizando muchas gracias maestra vamos ahora con la maestra Elvia del Pilar Mejía que por aquí la veo mientras ella proyecta su pantalla voy mencionando el título de esta ponencia el cual se titula estrategias didácticas como potenciadoras del proceso de enseñanza de la lectoescritura en edad escolar en Ecuador adelante maestra el espacio es suyo buenos días doctora Lisbeth Brito e integrantes del taller 12 este proyecto es para la escuela Francisco Javier Garaycoa en estudiantes de segundo grado de educación general básica la introducción la introducción de este proyecto es a nivel mundial Instituto de Estadística de la UNESCO 2017 afronta las dificultades ostentadas en los niños de América Latina y el Caribe en cuanto a la capacidad de la lectura y comprensión del texto básico corresponde al nivel escolar que llevo a cabo un análisis con diversidad de factores de la lectoescritura inicial donde se determinaron ciertos ámbitos como el como el ánimo de los estudiantes en cuanto a la lectura las capacidades de los docentes en especial en la aplicación de la metodología de enseñanza el ambiente del salón de clases en la actualidad existen diversas investigaciones relacionadas con la problemática de lectoescritura en niños en la investigación de Sarmiento y Ojeda en el año de 2018 realizada en Colombia enfocada en fortalecer los procesos de lectoescritura de los estudiantes de básica de una institución educativa a través de la implementación de estrategias pedagógicas utilizaron textos literarios trabalenguas adivinanzas y la creación de estos logrando así un avance frente a la mejora de las competencias de lectura y escritura teniendo que los estudiantes leen con más fluidez y aumenta la capacidad de análisis y comprensión de texto y por el lado de la escritura también se disminuyeron las dificultades en caligrafía y ortografía en Ecuador se llevó a cabo una investigación realizada por Plasencia en el año 2019 donde se analizó las estrategias didácticas para fortalecer la lectoescritura en estudiantes de nivel básico media en escuela donde su objetivo principal fue el aportar directamente al docente de escuelas estrategias didácticas para facilitar de manera dinámica interactiva eficiente y eficaz contribuyendo a elevar el nivel de aprendizaje de manera pertinente oportuna con la cual mejorará la calidad educativa los docentes actualmente se encuentran en un proceso de transformación y cambio al sistema educativo por lo que cada día deben autocapacitarse y generar nuevas estrategias y metodologías didácticas la lectoescritura es de vital importancia es una habilidad clave que los niños necesitan aprender para tener éxito en la escuela y en la vida las habilidades de lectoescritura les permiten a los niños leer y escribir con fluidez y comprender lo que leen aprender a leer y escribir es un proceso gradual que comienza desde los primeros años de vida tomando en cuenta que los niños necesitan tener un buen fundamento de habilidades de lenguaje en la tercera diapositiva nos damos cuenta de la lectoescritura un problema latente existen diferentes situaciones problemáticas en los niños tales como las dificultades al momento de leer y escribir se observa confusión e intercambio entre letras escritura con tendencia hacia arriba indiferencias entre mayúsculas y minúsculas las dificultades en la lectoescritura se pueden prevenir desde la educación inicial en el preescolar donde los maestros se identifican aquellos niños que reflejan dificultad de tipo motriz y sensorial por medio de la enseñanza de lectura de cuentos e historias se propone entonces analizar si la diversificación de las estrategias de aprendizaje contribuye a que los alumnos desarrollen competencias de lectoescritura y potencien sus conocimientos en lingüísticas sociolingüística textual discursiva y léxico la lectura y sus debilidades se evidencia las siguientes debilidades como la ausencia de programas de intervención específicos para lograr para mejora de la lectoescritura falta de materiales didácticos específicos para la enseñanza de la lectoescritura escasa capacitación de los docentes en el uso de estrategias y técnicas de enseñanza para la lectoescritura poca atención y tiempo dedicado a la lectoescritura en el aula y poca motivación y expectativas de los estudiantes en relación a la lectoescritura esta situación se da por la falta de implementación de estrategias didácticas en las actividades que se realizan para enseñar a leer y escribir ocasionando fallas del entendimiento y la comprensión de la lectura y dificultad de la escritura la lectoescritura según los autores las estrategias didácticas según Camiglioni en el año 2011 la define como la manera que el docente genera situaciones que permitan al estudiante desarrollar las tareas del aprendizaje este método es utilizado por el profesor dentro del salón de clases para explicar hacer comprender motivar estimular y orientar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en el año 2012 explica que los procesos de la lectura y la escritura son especialmente cognitivos debido a que son acciones que dinamizan los pensamientos los fortalece y califica cuando están relacionados al objetivo de establecer vías de comunicaciones este proceso es inseparables en el acto educativo esto quiere decir que ambos están unidos y se complementan con su potencial el uno del otro la importancia de la lectoescritura en educación infantil según Sánchez en el año 2009 hace hincapié en la importancia de la lectoescritura en los niños en nivel básico debido que es el procedimiento de comunicación más destacado en el comportamiento del individuo dicho esto cabe mencionar que este procedimiento de enseñanza y aprendizaje del aspecto de la lectoescritura es un tema actualizado para cualquier actividad en la educación y finalmente tenemos la importancia del fortalecimiento de la lectura y la escritura según Guarneros en el año 2013 describe la importancia en que estas dos actividades son la base del aprendizaje la lectura y la escritura son las herramientas básicas que se necesita para comprender y analizar el mundo que nos rodea la lectura permite acceder a nuevas ideas y formas de pensar mientras que la escritura ayuda a expresar los pensamientos propios y opiniones juntas estas dos actividades brindan brindan la capacidad de comprender y comunicar mejor las ideas de manera efectiva el fortalecimiento de la lectura y la escritura también es importante para el desarrollo personal y el éxito profesional las habilidades de lectura y escritura permiten adquirir nuevos conocimientos y también ayuda a mejorar la capacidad del pensamiento crítico del pensamiento crítico en conclusión la lectura escritura es una habilidad que se adquiere a través de un proceso gradual y progresivo aprender a leer y escribir requiere de la intervención de diversos factores tales como el lenguaje oral la memoria la atención la motricidad por esta razón el desarrollo de estrategias didácticas efectivas es fundamental para facilitar el aprendizaje de la lectura escritura algunas de las estrategias didácticas que podemos utilizar los docentes para el aprendizaje de la lectura escritura son la estimulación del lenguaje oral desde edades muy tempranas el lenguaje oral es una de las bases fundamentales para el aprendizaje de la lectura escritura los niños deben ser estimulados al hablar desde edades tempranas para que puedan adquirir las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura escritura el uso de los materiales didácticos como libros cuentos juegos pueden ayudar a los niños a familiarizarse con el lenguaje escrito y desarrollar las habilidades necesarias para la lecto escritura la realización de actividades lúdicas como los juegos pueden ayudar a los niños a inter analizar los conceptos necesarios para que el aprendizaje de la lecto escritura de una manera más natural y efectiva la utilización de la tecnología como programas educativos puede ser una herramienta útil para el aprendizaje de la lecto escritura un minuto para sí como séptima como este pensamiento dejo dejo este 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 pensamiento de estela niño de torres este dice educar brindando experiencias diarias que desarrollen habilidades para la vida y dejen grandes aprendizajes de estela niño de torres muchas gracias maestra elvia ya en el chat tenemos algunas cuestiones vamos a iniciar con el de la maestra victoria nos dice porque es importante generar un sistema de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura es importante para el desarrollo social y emocional de los niños los niños que saben leer y escribir tienen más confianza en sí mismos y se sienten seguros al hablar en público y son capaces de expresar sus propias emociones experiencias los docentes debemos de seleccionar ciertas estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades y las características de los estudiantes para desarrollar habilidades que permitan comprender y comunicar ideas de manera efectiva muchas gracias maestra otra pregunta o bueno son dos preguntas que creo que van de la mano la primera es cuál es el método del aprendizaje de la lecto de la lecto escritura y con esto cuáles serían las estrategias didácticas a utilizarse en el aprendizaje de la lecto escritura bueno este para esto cuáles serían las estrategias didácticas a utilizarse en el aprendizaje de la lecto escritura es la realización de actividades lúdicas como los juegos pueden ayudar a los niños a internalizar los conceptos necesarios para el aprendizaje de la lecto escritura de una manera más natural y efectiva el uso de materiales didácticos como libros cuentos juegos la utilización de la tecnología que nos ayuda con programas educativos para que los niños desarrollen su lenguaje desarrollen lo que es la lecto escritura desde pequeños tenemos que ayudarlos este en casa más que nada los padres deben de ayudar a los docentes desde casa indicándoles cómo es el habla propia y no hacerles cosas como en carrito en minutivos porque eso afecta al niño cuando uno le habla en forma diminutiva debe hacer la palabra correcta muchas gracias maestra elvia por su participación es un excelente trabajo le invito a leer los comentarios que ya están en el chat y un gusto tenerla aquí con nosotros muchas gracias vamos ahora a usted maestra vamos ahora con el maestro Guillermo Gaspar Medina está por aquí el maestro Guillermo y muy buenos días un gusto a todos buenos días buenos días buenos días maestro bienvenido mientras va colocando su pantalla voy mencionando el título de su ponencia el cual es proyecto educativo de la asignatura lengua materna análisis de anuncios y campañas publicitarias con énfasis en el cuidado y prevención de la salud COVID-19 en México adelante maestro el espacio es suyo muchas gracias muchas gracias maestra pues como mencionó el proyecto del cual les voy a hablar más que nada esta parte de investigación que corresponde a lo que voy a estar tratando se llama el proyecto educativo de la asignatura de la lengua materna análisis de anuncios y campañas publicitarias con énfasis en el cuidado y prevención de la salud yo soy actualmente acabo de obtener mi título de doctor y me estoy enlazando directamente desde aquí desde Mérida Yucatán bien comenzamos entonces para que podamos iniciar y aquí vamos con la primera parte esta más que nada esta parte de investigación la realizo y surge como parte de una duda que corresponde a la parte de que yo trabajo por la materia de lengua materna en nuestros planes y programas aquí en México se conoce lengua materna como el español nuestra lengua que nosotros estamos en su momento dado trabajando con nuestros alumnos ¿sí? Entramos a una parte en la que nuestro sistema educativo se encuentra integrado por niveles por educación básica que compone la inicial la primaria la secundaria la media superior y la superior que son un pilar fundamental para que se pueda lograr el desarrollo de los niños y adolescentes de nuestro país sin embargo viene a ocurrir algo totalmente diferente para el año 2020 cuando la situación de nuestro contexto mexicano se ve completamente diferente y tiene que adaptarse ante una realidad extrema ¿y cuál es esa realidad? que el COVID nos vino en su momento dado a cambiar la forma de que nosotros teníamos que impartir las clases por lo tanto de lo presencial pasamos a convertirnos a lo virtual ¿sí? a lo que denominamos completamente híbrido ¿sí? una educación a distancia una vez que se decreta la contingencia de 40 días precisamente nosotros entramos en un decreto de 40 días creyendo que íbamos a regresar posteriormente después de esos 40 días y que fue autorizada por nuestra Secretaría de Educación Pública SEP se anuncia que durante esos 40 días se trabajaría una serie de estrategias que iban a pasar a ser parte de lo presencial a lo virtual pero nosotros los maestros tenemos que adaptarnos ya que la gran mayoría de nosotros no tenía las nociones para poder trabajar con las TIC ¿sí? eso hace que esos medios electrónicos esas llamadas tecnológicas en este caso tecnologías de la información TIC tengamos que buscar maneras de cómo apropiarnos de esas herramientas ya el 18 de abril de 2020 la SEP a través del Secretario de Educación Pública que teníamos en ese entonces Esteban Moctezuma decreta a través de un boletín 98 el programa Aprende en Casa Este programa se televisaría obviamente a través del medio de comunicación denominado Televisión y en la cual se estaría teniendo horarios específicos para que los alumnos pudieran observar las materias y los temas que se les abordarían ¿sí? Garrido nos establece en el año de 1988 y aquí de un lado esa parte del contexto que acabamos de dejar la parte de la publicidad porque aquí empieza una parte muy importante después de que se decreta a través de la televisión que se iban a impartir las clases decido trabajar con mis alumnos una práctica un proyecto un proyecto educativo ¿sí? de los planes y programas que corresponde a campañas publicitarias ¿por qué no unir dos cosas? publicidad con la parte de que yo la misma publicidad saque una campaña publicitaria para que de esa manera la pueda enfocar a través de las medidas sanitarias que son el COVID-19 ¿sí? Gabriela nos establece que la publicidad es un arma fuerte e imponente capaz de dominar la voluntad basándose de la palabra de la música de los sonidos de las figuras literarias para poder llegar a la persona eso me lleva a establecer que a través de la práctica social y a través del aprendizaje esperado que yo quería lograr con mis alumnos ver realmente lo que es el anuncio y la campaña publicitaria para eso decidí darle un enfoque totalmente diferente ¿sí? me documenté empecé a investigar y me topo con los autores tales como Corrales que mencionan que el texto es la unidad de comunicación que sigue una forma convencional de organización y cuyo origen es cultural y social y ojo cabe mencionar que el texto estamos hablando de un texto que puede ser visual puede ser auditivo o puede ser audiovisual ¿sí? dependiendo del medio de comunicación en el cual estemos presentes continuando con Garrido pero va a ser citado por mismo Corrales ¿sí? menciona que el texto concuerda con la lingüística en un carácter social pero diferente en la construcción abstracta de cómo puede llegar a ser una oración es decir cómo se procesa esta información si hablamos de medios de publicidad hablamos a través de campañas publicitarias ellos tratan de utilizar la parte de la lingüística tratan de utilizar la parte de la semiótica que es una parte que ahorita vamos a ver ¿sí? los anuncios publicitarios establecidos por Garrido y que es obviamente citado por Corrales nos mencionan que hay una variedad de anuncios publicitarios cada uno con temáticas diferentes anuncios políticos sociales publicitarios de salud y de cuidado con el medio ambiente y en esta parte entra la salud ¿por qué? porque yo mi aprendizaje que quería lograr con mis alumnos que eran campañas publicitarias lo enfoqué y lo aterricé precisamente en ese momento al COVID-19 ¿sí? eso me lleva a establecer a otros autores que me hablan de la semiótica ¿sí? ¿qué es la semiótica? ¿sí? la semiótica para Pablos en el año 2010 nos hace referencia a la ciencia general de los signos ¿sí? esta ciencia es indispensable porque podemos decir que se apoya de un sistema de comunicación y ese sistema de comunicación lo podemos ver como les había mencionado a través de las palabras a través de las frases a través de la música y a través de las imágenes los medios de comunicación son una fuerte arma ¿sí? y sobre todo cuando son aterrizados de una manera para poder cambiar la mentalidad de la persona es Vidal en el año 2009 que menciona que la semiótica comenzó a considerarse como la ciencia de la comunicación por lo que llevó a producir los propios modelos sobre lo que viene siendo comunicación y a construir propias tipologías de culto en conclusión con lo anterior y con esto ¿qué retomamos? retomamos que la situación de analizar campañas publicitarias y aterrizarlas en diversos anuncios tiene una intención persuasiva ¿sí? teníamos que hacer yo tenía que hacer conciencia con mis alumnos que al estar ante una pandemia como era el COVID-19 necesitábamos tener medidas preventivas y qué mejor manera que a través de uno de los principios pedagógicos de nuestro plan y programa del 2017 el aprendizaje situado si yo quería realmente que mis alumnos comprendieran lo que es la finalidad de una campaña publicitaria tenían que aterrizar esa parte a través de lo que estábamos viviendo una pandemia ¿sí? esto me lleva a mostrar la parte de igual manera como les había mencionado de qué forma lo trabajé se trabaja a través del plan y programa que nos establece la SEP en el año 2017 aprendizaje clave que nosotros aquí en México es nuestro plan y programa en el campo de formación académica lenguaje y comunicación ¿sí? de lenguaje y comunicación partí de la lengua materna que es análisis de los medios de comunicación con el aprendizaje esperado análisis de los medios de comunicación fue una práctica siete estuvo compuesta por cinco indicadores ¿sí? la cual desarrollé del 22 de marzo al 3 de abril del 2020 ¿a través de qué manera? cartas descriptivas las cuales eran pequeñas actividades de reflexión antes de llevar a cabo la práctica ¿sí? y todas estas cartas que me encargué de adecuarlas enfocadas al tema del COVID-19 la muestra fueron 82 alumnos del segundo grado ya que este contenido se ubica precisamente dentro del segundo año de secundaria ¿sí? con los alumnos de la escuela secundaria 22 de febrero turno matutino ¿cuáles fueron mis indicadores que me sirvieron de margen para valorar el alcance final que se logró en cuanto a este aprendizaje? fueron cinco primero identificar en diversos medios los mensajes de campañas oficiales dos comentar y analizar conforme a los criterios establecidos en un grupo social los verdaderos contenidos de una campaña pública tres reflexionar sobre la necesidad e importancia de las campañas para el cuidado de la salud cuatro reflexionar sobre el lenguaje persuasivo es decir semiótica y medios de comunicación a través de los recursos que utilizan cinco reflexionar sobre el uso de otros lenguajes como lo es lo audiovisual aquí les vengo a presentar un ejemplo de las actividades que yo realicé con ellas que fueron adecuadas a distancia porque yo estaba trabajando ya en ese entonces con ellos a distancia en la cual se les presentaba una serie de carteles con la fin de que ellos pudieran hacer conciencia persuadir de qué es el coronavirus de qué manera prevenir veíamos emisores destinatarios propósito de la campaña asunto problema son una de las tantas cartas descriptivas que por obviedad tenemos en cuanto a los resultados y conclusiones a qué resultados y conclusiones llegué que el hecho de analizar publicidad con mis alumnos y los medios de comunicación como les da radio y la televisión están inmersas dentro de una campaña publicitaria que estas campañas publicitarias tienen un efecto para llegar directamente al cerebro a través de colores sonidos voces imágenes concluimos que las imágenes y palabras escritas con formatos de información sirven como un medio de comunicación entonces entendemos que la información por parte del alumno se explota para alcanzar un objetivo nos dice de igual manera que son técnicas para transmitir información para comunicar para ser decodificados para el procesamiento y para la interpretación en general todos estos recursos que me sirvieron a mí permitieron que se realice un acompañamiento y la conciencia del hecho de lograr el objetivo con ellos que fue concientizarlos en el proceso de campaña publicitaria con énfasis en el COVID-19 y aquí una serie de referencias bibliográficas gracias maestra muchas gracias doctor Guillermo por su explicación tan clara tan eficiente y bueno este producto que viene a colación con algo muy importante que menciona el nuevo modelo educativo que se va a dar en México que es el aprendizaje significativo el trabajo colaborativo y situado desde esa perspectiva maestro muchas felicidades y bueno para cerrar me gustaría que al menos una, dos o tres personas si quieren levantar la mano de forma virtual nos dieran algún comentario sobre el aprendizaje que se llevan de este taller número 12 y en general del congreso ¿alguien? ¿nadie se anima? muy bien si quieren voy a mencionar a alguien para que ustedes puedan ir formulando mientras tanto algún comentario y recordarles que ahorita vamos a tener un espacio de recenso de 11 y media a 12 del día y a las 12 en punto estaremos iniciando los demás talleres la maestra Angelita nos quiere compartir un comentario acerca del aprendizaje que se lleva adelante maestra Angelita 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 buenos días compañero buenos días debemos felicitarnos a nosotros mismos porque cada día vamos adquiriendo experiencias de cada uno de nosotros de muchos compañeros de otros países y felicitaciones a UNISAG que gracias a ellos nos estamos preparando en esta investigación de mi parte muchísimas gracias y hasta por ahí con el tiempo muchas gracias maestra Angelita ¿alguien más? maestro yo este bueno antes que nada pues muchas muchas felicitaciones a todos los ponentes hoy nos han brindado muchas experiencias muchos aprendizajes muchos temas que son las realidades que vivimos al día en nuestras escuelas y que hoy están formando parte de esta de este aprendizaje y de estas experiencias también a a la universidad pues felicitarlos por brindarnos estos espacios de aprendizaje que hoy sin duda en lo personal pues me llevo muchos muchos y que igualmente no este parte de estos pues retomarlos para poderlos llevar a la práctica muchas gracias maestra María por ahí veo la mano levantada de la maestra Ana María Borja adelante sí pero le doy el paso a mi compañera Sonia Cuatro Morelet que está alzando el dedito pase Sonia Zona 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 yo creo que se refieren a mi persona este buenos días compañeros mi nombre es Marisol Aguilar Ochoa y soy del estado del Morelos es para mí un honor de verdad estar este en este en este congreso internacional agradezco de verdad infinitamente a la Universidad Santander por todas las experiencias experiencias que nos ha proporcionado este este congreso yo creo que estamos entre profesionales de la educación y de verdad que que este cada vez que que estamos en esta parte académica en esta parte de desarrollo de habilidades y competencias este nos llevamos grandes cosas y y a la vez este como que nos sentimos que nos que necesitamos más por eso es que pues buscamos ¿no? buscamos estar compartiendo buscamos producir conocimiento y al mismo tiempo aprender de todos de este grupo en este caso muchas gracias y este por por permitirme hablar gracias muchas gracias maestra vamos a concluir con la maestra Griselda que creo que levantó la mano bueno deme el paso a mi perdón maestra Ana María adelante perdón pensé que ya no ya no iba a participar adelante quiero manifestar que nosotros los maestros somos formadores de formadores mediante nuestras escuelas nuestros campos de acción de trabajo pasan a formamos a doctores a licenciados arquitectos abogados en sí en todas las profesiones nunca debemos olvidar que somos formadores de formadores y manifestar que nosotros siempre podemos y decir siempre con voz alta el docente nos estamos autoeducando nos estamos profesionalizando de una otra manera no decir solamente esperar al ministerio a que nos brinden los cursos hoy agradecer a la universidad a la universidad santander por esta linda oportunidad que nos dieron para poder estar en estas lindas ponencias que nos alimentaron de muchos conocimientos y enseñarnos más a ser investigadores de la investigación porque mediante una buena investigación nosotros podremos desarrollarnos en el campo de acción con nuestros estudiantes con los niños las niñas los jóvenes y adolescentes y que no decir con la sociedad en común en general y con la comunidad educativa agradecerle doctora Lisbeth y mis compañeros ponentes que hoy se encuentran aquí y haciendo todo el esfuerzo que nosotros realizamos sé que esto nos va a servir para nuestro futuro como docentes y decir que en cada ponencia que hemos escuchado nos alimentaron y vamos a poner en práctica y vamos a investigar más no dejar ahí quedar muerto siempre sabemos que la educación vive y vivirá por siempre por el bienestar de una buena sociedad gracias doctora Lisbeth y compañeros ponentes que me escucharon gracias gracias maestra Griselda con usted cerramos ok muchas gracias pues en primer momento este mi reconocimiento y admiración a cada uno de los maestros este que estuvo compartiendo sus ponencias definitivamente como que cada cada quien va aportando algo a nuestro tema de investigación y vas este considerando recursos que es necesario entonces sin lugar a duda hay un gran aprendizaje y resalto también la motivación que va quedando no que se va generando en cada uno de nosotros al escucharnos entonces felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad a Universidad Santander por este espacio y a nombre de la Universidad Santander y el propio los felicitamos hicieron un trabajo excelente merecedor de muchos aplausos muchas felicitaciones les recuerdo nuevamente que tenemos un receso ahora de nueve y media doce y en dos a las doce en punto estaremos iniciando los otros talleres revisen por favor su programa para que se dirijan a los enlaces correspondientes muchas gracias por su participación y siendo las once con treinta y siete damos por concluido el taller número doce gracias